Ah, buenos días. Ah, bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te va, querido? Buen provecho. Buenos días. Bienvenidos a Sería Increíble. Mi nombre es Nati Jota. Me encuentro hoy en la conducción del programa. Me acompañan. Mirá lo que son esas bochas. No esas chetotas. Esos bochones. Siento que tengo puesto el filtro de Instagram que te cambie el color de pelo. Sí. A mi izquierda, Cristina Fernández de Kirchner. Compañeros. A ver, choripán. No se llega a percibir igual. No se llega a percibir. A ver, en cámara se ve. Sí, ponete en algún lugar que se vea. Por la luz, es todo por la luz. Pero pon eso, ponete en un lugar que se vea lo perrísima que estás de pelo. Si me giro así se nota, ¿eh? Lo estoy viendo en YouTube. A ver, a mí no. Sí, estoy muy canosa. Muy Viviana Canosa. Muy Viviana Canosa. Yes. Mi ex. Ah, sí, en YouTube se te renota, es verdad. En la tele acá. ¿Es tu ex Viviana Canosa? No. ¿En qué época saliste con ella? No, no, no es. ¿Cómo que no es? Qué rápido te bajaste. Qué rápido te bajaste. Eso no es. Me acordé de una charla con Lucas que tuve al entrar a Olga que me dijo como no podemos nombrar a todo el mundo y decir cualquier cosa y yo me olvidé. Entonces, pero en otros medios yo decía abiertamente que era ex de Viviana Canosa. Pero ella no lo quiere decir. Pero has nombrado desde que te sentaste por primera vez acá, has nombrado a mucha gente. Sí, estoy cambiando a Fanny Mandelbaum. Ah, Fanny, pero Fanny porque es copada, ¿entendés? Viviana me da la sensación de que vos decís que es tu ex y te manda una carta de documento. Porque además después de eso viene, no sé, que nos encuerábamos todos, ¿entendés? Que me ponía una pelotita en la boca. Ella te la ponía vos. Una manzana te imagino que te ponía en la boca. Sí. A Viviana encuerada me la imagino y a vos con una pelotita en la boca también. Cosa que no sé si quería imaginarme. Tenía un morocho grandote en Zunga que le decía Raú. Ah, sin la L. Raú. Y venía Raú y traía los dildos, las cosas, los cafés. ¿Por qué café en ese contexto? Me quemaba con café. Ah, te lo tiraba en el cuerpo. Ay, ¿por qué? Me rompió con todo. ¿Café especialidad o café tipo cortado así de café Martínez? Me usaba de cafetera también. Se dibujaba en la piel por el café. Sí, me metía cucharadas de granos de café en la boca. Sí. Hacía masticar. Y te decía, más fino, más fino. Sonaba la nariz con una tacita y me hacían servirle café. ¿Por qué? Y era canosa en la tele. Me quiero morir. No puedo decir eso, no se puede decir eso. Se puede, se puede. Ya lo dijiste, ya lo dijiste. Se puede. No, no, no. Che, boludo, ¿sabés que nunca se hizo en un stream? ¿Qué? Nunca. ¿Qué? Que el equipo duerma en vivo. Oh, estoy para esa. Igual yo una vez. Oh, no, Dios. ¿Qué? Que yo una vez casi que dormí en vivo. ¿En serio? Yo una vez la veo a Leti. En el medio de un PNT. Leti hizo así, Leti hizo así. Ay, no. En el medio de un PNT. Pero, ¿viste cuando decís? Pero estaba solo Nati, era solo de Nati. ¿De pastilla de melatonina era o algo por el estilo? No. No, porque si no es bueno. No, no. Es como, no, pero la tomó justo hoy. No, Nati estaba tipo, ¿viste cuando vos? Estaba completamente arriba. Y yo lo que Leti hace. Qué largo. Tenía que pedir audios, todo. Entonces yo ese momento lo aproveché. Y cuando abro los ojos, porque sentí que había sido mucho tiempo, lo veo a ello que estaba tipo haciendo. Esto ya llegó ahora más. Porque una cosa es. Eso tan rápido, lo escaló muy rápido. Claro, porque una cosa es cerrar los ojos. Un ratito, hacer este movimiento, dejás que pase, qué sé yo, y volvés. Pero Leti hizo esto. Ay, no, no, no. Aprovechó, de verdad, aprovechó. Igual fue corto. Fue corto, no es que... No, no, no. Fue tipo ocho segundos más largo de lo que debía ser. Capaz vos no sabés qué tan corto es, en realidad. No, no, vos... Sí, porque me desperté y Nati seguía con el PNT. No hace un PNT de cinco minutos. Apagó, apagó, Nati. Pero si apagaste, si llegaste a apagar, no sabés cuánto duró. Exacto, me apagó. Y eso es aprovechar. Yo había aprovechado hasta 7 y 10. Sí. ¿Y cómo se sintió? O sea, pedí el auto y aproveché. Ah. Entendés, con zapatos puestos, todo, me levanté directo a subir al auto. Raro. Guarda. Raro dos cosas. Peligrosísimo. Primero, porque un auto no tarda 25 minutos. Entonces... No, no, no. Segundo, porque además es un sufrimiento... No es consistente tu historia. Qué rápido te bajaste últimamente. Sí. Estuvo esperando. Estuvo esperando un ratito. Ah, estuvo esperando un ratito. Bueno. Esperó un ratito. ¿Cuánto es un ratito? 15. ¿15? Yo pensé que el auto te lo mandaba Lucas. No, Lucas debería irme a buscar. Hay un señor trabajador. Lucas ahora no es más productor, es la figura, es una figura del programa más importante y la señal. Sí. Además viste que recién le dijiste algo y te dijo, no, 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 estoy... Está en otra, está en otra, está en otra. Está con el bebé también. Sí. Está con todo el bebito. Qué fuerte que contó que el fin de semana estuvieron hablando con Pau y eso de ser padres. Sí. Sí, sí, sí. Y que decidieron empezar a buscarlo. Muy como... No, 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 porque hay una madre muy ilusionada del otro lado también. ¿Pau? No. No, mira. Sí, boludo. Gracias. No, boludo, no es para acá. Pau, 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 Pau. Ay, un minitorillo. No, no, qué minitorillo. Es verdad que le dijiste, cuando Olga llega a 80.000 podemos tener al bebé. O sea, que realmente estás tan obsesionado con el trabajo que mezclás todo con el trabajo. No, bajo ningún punto de vista. No, no, mi madre, que es, o sea, ve las fotos tanto como ustedes. Imagínense, si ustedes dicen esto, mi vieja está que no puede más. Me pareció algo muy hermoso que yo entré al Instagram de tu madre el día que vos subiste una foto con tu madre. Sí. Y ella subió tu foto con Messi con mucho orgullo. ¿Subió mi foto con Messi? Sí. Estaba todo muy maternal, estaba muy. Al fin de... Fueron al día de la madre. Fueron a pasar el día de la madre con un bebé ajeno. Claro. O sea, es un simbolismo enorme. Es un re simbolismo. No, pero bueno, porque es un bebé espectacular ese. O sea, le queda bien a todo el mundo ese bebé. Sobre todo a vos. No. Tuqui. La última vez que hicimos stream, que fui a tu casa, pinché todos los forros que tenías en la mesa de luz. Entré a tu cuarto y pinché todos los Magnum XXL que tenés esos. Así, así. Te podés poner el cuerpo de vestido. Yo lo uso en el brazo eso a veces cuando tengo frío. Sí, esos tienen unos dorados. Sí. Una cosa así. Lo saqué uno para decir, lo saqué al viento. Así parecían esos cosos que atrapan palomas en los aeropuertos. Para la playa, ¿no? Para acostarse. Sí. Ay, Dios. ¿Cuándo fue eso? Y toque, 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 toque a cada uno. ¿Cuándo fue eso? Y los volvían a enroscar. Tardé bocha, boludo. Tardé un montón de tiempo. Qué trabajo incómodo. Y los volviste a poner adentro del papel. ¿Por qué no lo pinchaste con el envoltorio puesto? Claro, yo pensé que a través del envoltorio. Quería estar seguro, porque si no puedo pinchar la base y no sirve, ¿entendés? ¿Vos decís que no sirve? Creo que sirve igual. Yo creo que sirve. Bueno, bueno, bueno. Es línea de Luciano Castro. Claro. ¡Eh, eh, eh! El largo, ¿entendés? De allá hasta acá. Nunca se vieron, no se ven. Se hablan con un handy en los distintos sectores. Y sí. Bueno, igual todavía no los usé desde aquella vez. Así que... ¡Ay, porisito! Pero eso no es porque no estuviste teniendo relaciones. Chicos, no, no. Mi intimidad es muy poco relevante para el público de afuera. No para tu madre. O sea, tenés una relación muy estable, ¿no? Los usás. Bueno, no sé si... O sea, sí, es muy estable, pero... Es una relación que... ¿Ustedes no tuvieron noviazgos largos, sí? Sí, sí, pero digo que quizás no usás los forros que él te pinchó. No, sí, sí uso. Bueno, no importa, chicos. Sí, uso. Hoy se despertó. ¿Es el hijo de Lucas? Sí. ¡Ay, a verlo! Quiero escuchar. ¡Escúchalo hoy! ¡Ay! ¿Cómo se llama? Rating. Rating Friedman. Friedman. ¿Cómo está Rating Friedman? ¿Qué nombre es? Si no es reincómodo. ¡Ay, horrible! ¿Cómo le decís de chiquito, de apodo? Reichu. Rurru. Rurru. La rurruneta. Rurri. ¿Pensaron nombres? Ay, Dios, me lo reimagino. Chicos, no estamos pensando en nombres, no estamos buscando hijos, estamos tranquilos, estamos bien. Correría por acá por Olga, re lindo. Ay, sí. Qué rápido entrás en modo jugador de la selección, eh. Estamos tranquilos, estamos bien. Para mí, igual llegaste tarde, tenías que tenerlo más pobre. Le pondrían una cunita en mamita. ¿Cómo más pobre? Que cuanto mejor estés económicamente vos, y laboralmente, más vago te sale. Y eso es terrible. Eso lo decís por experiencia propia. Por experiencia propia. Pues lo veo a Iyal también, es trabajador, porque era el hijo de un tipo que vendía cuero, casi otra cosa. Si la Iyal te crecía, nacía en el Conrad, haciendo temporada, se estaría rascando la gallina ahora. Totalmente. Pero totalmente. Me estaría haciendo rascar la gallina. Y qué lindo sería. Por Raú. Ay, chicas. Sería Raú. Sería Raú. Raú. Vos rascártela y vos así, si no. Ay, Dios, Raú. Con suña, Raú. Sí, ¿qué hiciste, Raú? Sí, te estás cortando muy cortito, Raú. Ay, demasiada yema. Eso no es rascar, Raú. No es acariciarte. Todavía estoy igual a tiempo de clavar un buen fracaso y tenerlo ahí. No, Lucas, no. Ya está. Ya sos parte del... Tu nombre viene de las manos del éxito. No, no, no. Sos parte del medio más importante de la República Argentina en estos momentos. Ustedes también. Pero vos sos la cara visible. Bueno, chicos, ustedes son la cara visible, ¿no? Yo. Viste que dicen que los bebés llegan con un pan abajo del brazo. Sí. Yo llegué con un pan abajo del brazo y mi hijo se lo comió en el momento porque dio un hambre. No, no, no duró. El bebé de Lucas con qué va a llegar, con Wi-Fi. Y claro. Rating Friedman viene con todo. No, no, no le digas. Va a ser un modern. Rating Friedman, qué linda. Qué linda. Está Nati Jota en el chat. Ay, Nati Jota. Que Nati, les contamos a todos que está con faringitis. ¿Qué tiene de malo que no me guste mi opinión? Esa misma. Esa misma Nati Jota. Está con faringitis. Se hizo atender. Suena un poco fuerte. Suena un poco fuerte. Se fue a Brasil y se hizo atender a la vuelta. Pero está en su casa, calculo, espero. Sé que pasaron cosas en ese viaje. Sí, ¿no? Y cuando uno vuelve de viaje enfermo, que dio más de lo que podía. Cómo Nati sube fotos en orto, ¿eh? Es impresionante. Está bien. El que puede, puede, la verdad, ¿no? Sí. Rating Merluza Friedman te están proponiendo. No, che. A mí me gusta Nati. ¿Te gusta Nati? Sí. ¿En serio? Es verdad. Me mandaste un mensaje el viernes sobre Nati. A mí me gustan a ti. Ok, pero si no estuvieras trabajando con ella, ¿la invitarías a salir? La invité a salir, pero se olvidó. ¿Cuándo? Una vez en Pinamar, la invité a salir, salimos y ella se olvidó. No, pero ahora. Sí. ¿O te da miedo que te pongan la friendzone como Juli? Sí, me voy a poner la friendzone. ¿Cómo la invitarías a salir? Como Juli. Como Juli. Como Duyos. Te calmás. Pero lo contó al aire. No, no, pero estabas a una letra de hacer cagada. No. Vos solo lo haces. Sí. Vos solo. Escucha. Sí, sí. De ninguna manera, de ninguna manera. Estoy indignado que le dijeron, fue una guardia y le dijeron que a las ocho la atienden. Eso es rarísimo, es una guardia. Llamá la guardia. Ya es raro. Por eso le pregunté a qué guardia fue. ¿Qué guardia es? No sé, porque no te pueden decir, no, la guardia abre a las ocho. Sí es una guardia. Inexplicable. Para mí no fue una guardia. ¿Son pro guardia ustedes o no? Nunca. Eso más y nos vamos, o sea, no puede ser. Pero bueno, me estoy despertando. Sí, vamos. Al fin de gira y venís toda rota acá. No, para nada. Te reto como, ¿te acordás cuando me volví a casar la reto a Sofía Galá? No. Ay, le dijo, venís toda mal dormida, venís a cualquier hora. Ay, es verdad. Ay, no, pará, pobre, pero eso fue fuera del aire. Ah, sí, no fue al aire. No, fue fuera del aire en ese programa que hacían las minas en C5N, que los varones tenían la de buenos muchachos. Buenos muchachos se llamaba. Ese, que es Beto Cacela. Sí, todo, Coppola. Sí, sí. Una cantidad de pre-2015. Y estaba el de Moria, Fede Bal, Sofía Gala y Carmen Barbieri. Ah. No, un programón. Programón. Y no salió bien. Y en uno parece que Sofía llegó medio de jirafa y Moria se enojó. Está bien. Ustedes son pro, son... ¿No pensás remar nada? ¿Yo tengo que remar cosas? Sí, claro. Ah, me encanta. ¿Y entonces? No, bueno, nada. Por suerte está Homero. ¿Son pro guardia o anti guardia? Antiguardia. Pro guardia. Yo no puedo creer que alguien con 38 de fiebre vaya a una guardia. Ni en pedo, ni en pedo. Yo a la guardia voy cuando tengo un dedo en la mano. Cuando yo tengo la oreja así en la mano y digo, señor, me la pone de nuevo, por favor. No, ni en pedo. O sea, para mí es de emergencia de verdad. Claro. No es de... Estoy un poco enfermo. Yo llamo al médico. A mi casa. Además, yo niego todos los dolores hasta que el cuerpo resuelva. No, yo si necesito, por ejemplo, certificado, llamo que venga a casa. No, si necesito certificado, sí, obviamente. Pero antes iba a la guardia. Ahora ya no voy porque se tarda mucho. La guardia es un plan choto. Es un plan de mierda. Porque entras, están esas sillas de espera, mirás a la pantalla, está toda la gente chapija. Estás de mal humor. Por suerte, si vas a una clínica privada. Si, ¿no? Pantalla no sé si hay, en principio. Hay gente, ¿no? Hay Raúz. Sí, hay mucho Raúz. ¡39! Sí, no, la última vez que fui a Ponere, creo que al Fernández Ponere, me habían dicho como, no sé si yo te dije, era seis horas que tenía de demora. Lindo. Sí. Buena cantidad. Tranqui. Es una jornada laboral. Llegamos una amiga, esto fue muy hermoso, una vez llegamos una amiga que se había desmayado en el medio de un partido de fútbol. Sí. ¿Qué? ¿Por qué se desmayó en el medio de un partido de fútbol? Y bueno, nosotras nos preguntábamos lo mismo. Sí. Entonces la llevamos a una guardia, bueno, resulta que no sé qué había pasado con sobrepaga, no podíamos atenderla, entonces la llevamos al Fernández. Ahí nos dicen que había seis horas de demora. Lindo. Y terminamos en una guardia de una clínica privada, la que tuvo que pagar, obviamente, y la atendió una médica que le dijo, bueno, ahora vamos a hacer, no, esto fue maravilloso, ahora vamos a hacer una tomografía para descartar que sea un tumor cerebro. ¿Qué? ¿Con eso abrió? ¿Por qué te reís? ¿Por qué? Éramos, teníamos, no sé, ponerle 23 y éramos cinco pibas que venían de jugar al fútbol, una se había abierto, mientras que esperábamos que la atendían, le cosían la ceja. Ah, bien, qué útil la guardia. Y la otra estaba, mi amiga Ani estaba en la silla de ruedas, al borde de la muerte, sentíamos. Ah. Pero simplemente se había desmayado, le había bajado la presión. Ah, ok, ok. Y la mina, sin mediar palabra, le dice, bueno, ahora vamos a hacer la tomografía para descartar que sea un tumor cerebral. Y todas nosotras, tiesas. Yo creo que tal vez lo tenés que hacer por rutina, pero quizás no lo tenés que comunicar. ¿Cómo le vas a decir? Claro. Tal vez lo tenés que hacer. Igual una tomografía, no, le quisieron sacar guita. Ah, ¿sí? Una tomografía, le decís, le preguntás un par de cosas, me bajó la presión, tal cosa, no comí, no sé qué. Pero vas a decir que el médico está pensando en, económicamente, voy a sacar un profit. No, no sé, pero, no sé, no sé, pero fue raro. Sí, es raro. No creo que tampoco un médico te diga, cuando vas a una guardia vamos a descartar un tumor cerebral. No, me parece como una forma de escalar muy rápida. Anita, si estás escuchando esto, da fe de lo que estoy contando. Y si todo eso te pasa a las 8 de la mañana y te dicen no. ¿Qué? O sea, te pasa antes de las 8 como a Nati, te dicen no, hasta después de las 8 yo no te puedo atender. No existe eso. No les creo eso. Vamos a chequearlo. Son las mismas ratas inmundas que no quieren laburar. Ah, perdón, ya. No, ¿qué? Full derechosa. Qué linda la pandemia nos ha servido. ¿Tenemos un médico en línea? Estamos llamando. Vamos a llamar a ver si nos atienden a la guardia. Porque para mí no tiene sentido lo de que no te atiendan antes de las 8. Yo nunca escuché una cosa así. Si además se la pasan ahí. Exacto. Pero aparte el concepto de la guardia. O sea, son guardias de 24 horas, de 30 horas. Pero el concepto de la guardia no es, podés llamar a cualquier hora y te atienden. Yo entiendo que sí, porque es una guardia. Claro. Yo en una época, ¿sabés qué hacía? Llamaba a Fivertel a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque a esa hora no hay espera. Te resuelven los mismos problemas que a las 2 de la tarde. Y además te dan promociones. Pero no te odian un poquito más. A las 3 de la mañana. Pero está ahí que puede hacer el tipo. No, no sé. ¿Qué utiliza el tiempo para dormir? Estaba como Leti. Claro. Eh, weu, weu. No me difamen. No, no. Vos lo trajiste eso además. Sí, es verdad. Qué lindo. A ver, ahí estoy llamando, eh. ¿Estás llamando? ¿Estamos a alguien o tenemos? ¿Ya estamos? A ver, dale. Hola, hola. Buenos días. Sí. Buenos días. Uy, qué mal. Buenos días. Dígame. Sí, ¿qué tal? ¿Con quién estamos hablando? Mi nombre es Francisco de la Clínica José Castillón. Ah, perfecto. Francisco de la Clínica José Castillón. Sí, ¿llamaron ustedes? Sí, sí, sí. Sí, sí, Francisco. ¿Cómo te va? Buenos días. Te queríamos consultar. Te hablo desde Olga. Te está hablando Eyal Moldaski y Leticia Ceciliani. Te queríamos consultar porque una compañera nuestra hoy... Olga, ¿cuál es tu número de asociado? No, no. No, no, no. Es un medio de comunicación. Está saliendo al aire, Francisco. Te está llamando. Olga, ¿cuánto? No, no. Esperá. Es así. Estamos llamándote Leticia Eyal. Ah, no sabía hablar. Hola, Dubín. Eyal desde Olga. Se llama el canal de streaming. No estamos llamando para atendernos ni nada. Solo queríamos hacerte una consulta más bien periodística. Ah, perdón. Y estígui, que te... Bueno. Sí, te sigue. Sí, Francisco. Mirá, nosotros tenemos una compañera que hoy se acercó a la guardia y le dijeron que no atendían antes de las 8 de la mañana y se generó una discusión... Ni antes de las 8 ni después de las 8, exactamente. ¿Cómo? Ni antes de las 8 ni después de las 8. ¿Y en qué momento? Sí, con el horario de fiesta también. Por eso tenemos también mucha gente que está esperando. Hay mucha gente que está esperando desde ayer. ¿Cómo desde ayer? ¿Y en qué momento atienden ustedes? Nosotros atendemos de 8 a 12 y después de 18 a 20. Ah, ¿y el resto de la guardia de...? Y hacemos la siesta y la dormilona, la nona. Pero, ¿en la guardia misma duermen todos? Sí, no, porque al tener tanto tiempo también podemos ir a dormir a otros lugares. Eso está bueno para nosotros. ¿Pero no hay una obligación de atender siempre en la guardia? Sí, sí. Y no hay una obligación de pagarnos bien. Y bueno. Llega un momento que nos cansamos, ¿sabes? Llega un momento que nos cansamos. ¿Y la gente, digamos, porque tal vez no es un reclamo que habría que hacer con las autoridades y no que lo paguen, digamos, la gente que está ahí atendiéndose? Podría ser también. Que alguien inmente algo. No sé, nosotros estamos tratando de dormir bien y hacer las cosas bien para estar atentos, para atender mejor. ¿Esta chica...? ¿Cómo se llama? Nati. ¿Su hija, Bolívar? Nati. No, 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 no hay una tal Olga. Olga es el canal de streaming. La hija de Olga, Natalia. No, 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 no es hija de Olga. No sube este, boludo. Margarita se llama la mamá de Nati, pero no viene el caso igual. Lo primero que te vas a hacer es descartar tumor cerebral. Eso ha habido con una faringitis aguda que puede ser causada claramente por un tumor cerebral o un profundo cáncer. Pero... No. Después de descartar eso... No, no, no. Lo que vamos a hacer es tomarle la fiebre. Pero ¿y cómo eso tiene que ver con el tumor si es algo de la garganta? También puede haber un... Hay riesgo de embarazo. Acá si hay faringitis con embarazo o sin embarazo, entonces vamos a hacerle un evatest. No, no, no. Y una ecografía computada. ¿No entiendo? Las embarazadas tienen problemas de garganta. Colonoscopía revertida. ¿Qué sería una colonoscopía revertida? ¿Cómo es el proceso? Entra por la boca. Ah, una endoscopía entonces. No, porque llega hasta la otra puerta. Ah, ah. Hace todo, recorre todo el hall. Hace el boliche entero. Claro, claro. Te hago una consulta. ¿Vos sos médico? ¿De qué especialidad? Yo soy cirujano. ¿De qué? Soy pediatra, cirujano y profe de yoga. ¿Y cuál de las tres profesiones disfrutás más? Profe, yo hago acá más todo lo onírico de la clínica. ¿Qué sería? Ah. Por eso yo fui el que traje toda esta nueva movida de que los médicos tienen que estar bien dormidos. Claro. Claro. ¿Y es tu vocación ser médico o medio que es...? Yo soy médico más de los chakras y de otra, o sea, lo mío es más. Yo estoy con imágenes analesas. Pero eso no es ciencia. Eso no funciona así. ¿Cómo? ¿De qué manera te permiten atender en una clínica? ¿Vos estás en una clínica? Sí, por ejemplo, hace poco vino una persona con un tumor muy grande en una costilla y le hicimos reiki. Reiki, 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 reiki. Ahí ya falleció, se fue. Claro, exactamente, exactamente. Y no te hizo entrar en un proceso autocrítica, darte cuenta que eso... Sí, sí, faltaban más manos, faltaban más manos, más energía. No, no, no será que lo que ahí faltaba era la medicina tradicional, que lo podía ayudar básicamente, y no la imposición de manos en ese caso. La imposición de manos es ciencia. No, no es ciencia, es justamente algo que no es ciencia, de eso se trata no ser ciencia. La alineación de chakras es ciencia. No, yo pensaría más que es creencia, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sustento científico tiene? Nada, bueno, la Ivana Nadal University, la estudiamos en un fin de semana en la Delta. La Ivana Nadal University. Claro, por ejemplo, yo a ustedes dos los veo muy mal cargados, muy mal. ¿Cómo? Por eso la chica esta tiene un tumor, porque ustedes... No, no, no tiene ningún tumor. Están mal cargados. No, no, ella solo tiene dolor de garganta, está perfectamente... Así arranca todo. No, 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 estás desinformando totalmente. Ella solo tiene dolor de garganta y en la guardia, de hecho... A cualquier persona que tenga un dolor del otro lado, por más chiquito que sea, yo le digo, dolor, tumor. No, 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 eso es una irresponsabilidad. Un tumor es un tumor. Es una irresponsabilidad. No, tenemos acá. Es una irresponsabilidad total, Francisco, lo que estás diciendo. La verdad que no entiendo en qué clínica te pueden recibir con lo imprudente que sos. Ah, está tosiendo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tengo tos. ¿Vos sabés que tos es un tumor? Sí, lo sé. Qué bueno que lo sepas vos también. No, no, no. Sepámoslo todos y sépanlo. Olga, vos tenés que saber que si vos tenés un problema, Holguita, tenés que venir a la clínica porque bajamos el tumor con Reiki. No, 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 no. No. Te agradezco, Francisco. La verdad que me parece impresentable, imprudente lo que haces en términos de comunicación clínica. Venga, sí, por lo menos a hacerse una reiquisonancia. No. No quiero ni saber cómo funciona la reiquisonancia computada, ¿no? Te agradezco, Francisco. Te agradezco mucho por la comunicación y por la información que nos diste. Gracias a vos, Olga. Tenés unas voces hermosas. Te cambia la voz. Holguita, te esperamos acá. Gracias, Francisco. Gracias. Buen día. Desastre. No lo puedo creer. Desastre. ¿Sabías que hablando de eso, del tema, no sé si ustedes están medio informados? Te quiero decir dos cosas. Número uno, me causa gracia cuando te reís de lo que decés vos. Número dos, te queda muy bien el pelo de ese color. El CFK. Estás muy hot. Ay, che. No, no, estás muy hot real. No, estás muy hot real. ¿Querés contarnos por qué ese cambio? Bueno, la realidad es que... ¿Vos no sentís que está muy hot ella con ese pelo? No, no, me... ¿Qué estás buscando? Aparte, el video que subiste, el reel que subiste con la cara de... Cuando ponés cara de perra, fue muy hot. No puse cara de perra. Sí, pusiste cara de perra. Ah, se hace la... Pusiste cara de perra. Se hace la distraída. Esta cara, esta cara que es... Boquita, boquita ahí. No puse cara de perra. Esa. A ver. Para. No, no puedo. Hála, háselo, háselo. Es que la música me hace irme a otro plano. ¿Qué dices? Háselo. Ahí está. Lengua. ¿Qué perra sos? ¿Qué perra sos? ¿Por qué? Qué vergüenza, Evo. No, iba a hablar, ¿saben de qué? ¿De qué? Hablando de lo de imposición de manos. ¿Vieron que hay una mina en Rosario, ahora, que se volvió como muy, muy, muy conocida, que se llama Leda? No. Que... ¿Por qué yo sé estas cosas? No sé. Que... ¿Qué cuenta Leda? Que hace imposición de manos. ¿Qué cuenta Leda acá? Y que... Nada, hay gente esperando literalmente 24 horas seguidas para que la mina la atienda. Hace re-quisonancia computadora. No, eso, bueno, imposición de manos, boludo. Te apoya las manos y... ¿Qué sé yo? ¿Y te impone cosas? Y te cura, pone... O sea, no quiero decir te cura porque no es que te cura, pero bueno. La gente siente eso, mucha gente cree en eso. Ok. Y es muy flashero porque la flaca se pone a cantar y canta en arameo. Y ella no sabe hablar en arameo. ¿Y el arameo está bien? Claro. ¿Hay algún aramense? O el estoy comprando. Y al estoy comprando, agarrame y al porque estoy comprando todo. Calmate un segundo. ¿La letra sabe bien? Sí, pero es muy raro. ¿Pero saben lo que era el arameo? El arameo es un idioma en la lengua muerta, ¿no? ¿Que quién lo hablaba? Sí, muy antiguo. Jesús. ¿Jisús? Claro, quizás tú eres muy judío como para saber esto. Y no sé, porque Jesús cuando lo vimos con el pase libre, cuando se fue con el pase en su poder, ya le perdí el rastro. Jesús hablaba arameo. Buenas cagadas se mandó ahí. Muy pocas personas saben hablar arameo. ¿Hay algún aramense que chequeó el arameo de la mina? Se ve que sí. ¿Sí? No soy yo. Lo que pasa es que con el arameo pasa mucho, que está mucho en el misticismo, en el subconsciente místico. ¿No se hizo Francisco? No, 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 soy yo. Es Francisco. El papa. Escucha, hay muchas veces que está el tema de las reencarnaciones de los niños, ¿viste? Sí. Que dicen, este niño nació tocando el violín, ¿viste? Y es como muy impresionante porque realmente es un niño, ese es más fáctico porque es un nene de dos años tocando el violín. Sí. O sea que hay algo ahí que por lo menos sorprende, ¿no? Que decís, ¿de dónde? Y no tiene familia de este mundo. Entonces dicen, reencarnó Paganini en este niño, ¿entendés? Paganini. ¿Nunca vieron esas historias? Horacio Paganini. No. Claro. Es de los caprichos de Paganini, chicos, o sea. Una de las obras de violín más conocidas de la historia, chicos. Escuchá, entonces dicen eso, ¿no? Y con el arameo pasa mucho. Mucho niño reencarnado dice, aparece hablando de arameo. Pero ¿cómo habla de la reencarnación de los niños? No entiendo. Y que hay muchas veces son como, habla idioma raro y van y lo buscan y está hablando arameo el nene. Sí. ¿No entendés? O sea que se ve que recién ahora está reencarnando la gente que hablaba arameo. Sí. Pasaron, dio la vuelta. Dio la vuelta. Veían pasar a todos los que reencarnaban eso. Recién, recién ahora arrancó, se abrió la puerta. No, pero quedé muy flasheada cuando lo vi. No sé. A ver, ¿la vemos? Nada, les quería contar algo. Yo la recorriendo, no vi nada. A ver, veamos a Arameo Hablando. Si se preguntan qué había hecho el fin de semana, había hecho esto. Pero ¿y en qué momento te drogaste de todo eso, digamos? En todo momento. En todo momento, claro, por eso la terminaste viendo. Hoy. Arameo y voy. A ver. ¿Está? ¿No está? Ah, perfecto. Ya la pasaron en realidad y nosotros la colgamos. ¿Qué? Hacelo otra vez. Arameo y voy. Sí, me gustó. Arameo y voy. Vamos, Leti, vamos. Yo también estoy en Arameo. Leome, a vos te festejo todos. Déjame festejarle algo ideal. No sé. Me parece un poco celoso. ¿Qué hiciste el fin de semana? El fin de, dice, salí el viernes e hice una fiesta en casa el sábado. No te fuiste al final a San Marco. La cual los invité y no vinieron, entonces no los voy a invitar nunca más. No, pero. No, no funciona así. ¿Cómo que no? Yo te expliqué por qué no iba. Yo te fuiste con 22, Luisita, te fuiste de viaje. Sí. A bailar. Sí, llegué. No se hace. Llegué a lo de Luis. Llegó acá hoy, martes, y lo contó muy orgulloso. Llegué a lo de Luis y Luis había abierto el container. Sí. Y habían salido las Luisitas. Las 32 Luisitas que tienen prohibido ver la luz del día. Claro. Y aparecieron ahí. Es muy feo lo que están diciendo. Ah, para que sepan, la casa de Luis es como la antigua Grecia. A ver. A ver. Es un don de Dios. Dios como no con otras cosas. Ella me dio la bendición y que realmente acá como que encuentro la paz, la tranquilidad. Pero yo quiero que la vean a ella porque realmente... Tenés este poder de sanación que dice la gente que sanás a la gente, que hace milagros. Hace ocho años que estoy transitando todo lo que es... Ah, joven ella. Es de joven y tiene cinco hijos y un nieto. Es un poder. Me estudié toda su vida. Es un don de Dios. ¿Cómo hiciste? Me parece que lo más importante es poder comunicar a la gente que no está. Ay, qué lindo es ese. ¿Cómo van las heces? Que Dios está... No entiendo. Es de Rosario y pará. Fue la familia de Messi. Por eso se hizo muy conocida. Perdón, ¿qué tiene que sanar la familia de Messi? Porque si la familia de Messi tiene mucho para resolver, ¿qué nos queda a nosotros, no? Fue Celia con los hermanos de Messi y fueron a verla. Me gusta mucho el concepto de que acá aparezca alguien milagroso de Rosario. Entonces, la verdad, estábamos muy contentos que... ¿Por qué hablá como si fuese de Centroamérica? No sé, aquí se remarquen. Es porque es un dominicano que se exilió en Rosario porque estaba perseguido por el cartel. Es rarísimo. Bueno, entonces fuimos a lo de Luis y estaban todas, todo su grupo de Luisitas y de ahí... Había uvas. Había uvas. Típico, Luis. Sí. Se las daba en la boca. En la boca. Sí. Me lo imagino. Yo no sabía eso. Él te pone una toga cuando llegás. Yo no sabía. Claro. Esa túnica, esa griega. Yo no entendía. Hombres y mujeres ambos. Claro. Pero él no. Mucha toga, él sí. ¿Ah, él también? Tiene una corona de laureles. Él está desnudo. Él está desnudo con algo que le tapa solamente... Una hoja. Lo que es los huevos. Que le tapa los huevos. Sí. Qué error. Es muy fuerte. Y entonces, entras, está todo el container de Luisitas, que están muy contentas de ver la luz de la noche. Él tiene anillos en los dedos de los pies y van y se los besan. Sí. Aparte, por cada uno. Están todos abiertos los dedos. Sí, están todos abiertos. Es fuerte, es fuerte. Y de ahí nos fuimos a Jet. Ah. Porque volvimos al 2017 con los antiguos, todo. Sí. Sí. Fuimos a militar en contra del aborto. ¿Hay nuevo Jet o no? Hay nuevo Jet. ¿A militar en contra del aborto fueron? En el 2000. Sí. Dijimos, basta. Basta de esta modernidad y nos fuimos a Jet. De otra época. Claro. Exacto. Te juro. Carla Peterson. Otra época. No, no, no. Carla Peterson hablaba como es Miguel. Nadie le preguntaba. No, 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 no. Hablando de Carla Peterson, viene al día del programa de hoy la mismísima Nancy Duplá. Me gusta que todos aplaudimos al mismo tiempo. Ay, sí. ¿Y es? Y tenemos que decir 1122446542, 1122446542. Le ponen like al vivo a todo lo de YouTube, que son 9000 personas y hay 900 likes. Un 10%. ¿Eh? Pusen el dedo. Claro. Porque la gente mira pero no pone like. Exacto, es lo que yo me pregunto. ¿Y cuántos likes pusieron? 900. Mirá, ¿qué le pasó a Olivia en la Chicaste? Le hiciste con la varita mágica de Bernie. Estuvo haciendo una mini dieta Olivia y ahora está. Pero por lo menos puede vincularse con seres humanos. Tenemos muchos problemas de atención como para que un perro aparezca por el medio de nosotros. Es fatal. Podríamos estar en medio del debate presidencial de moderadores del debate y pasa un perrito y dice. ¡Un perrito! Somos tipo More con Flow. Claro, directamente. Y bueno, entonces tu fin de semana. No, no, hice una fiesta el sábado y ya el domingo quedé. ¿Cómo fue la fiesta del sábado? Buena. ¿Cómo fue la dinámica? Porque mandaste y dijiste que iba a hacer una zapada. Hice una zapada que es invitar músicos y músicas que vengan y toquen. Pero después cada músico te cae con dos, tres personas y uno es DJ y se fue a buscar una bandeja y dos parlantes. ¡Qué lindo! Y armó una fiesta en mi casa. Y ya yo ya estaba en un estado que no podía negar nada. ¿Y se picó? Sí, se picó. Lo que pasa es que yo iba a ir a tu zapada, pero Luis me mandó una foto de su hojita tapándole los huevos y me convenció. ¡Guarda! Leía, leía. ¿En serio? ¿Fue así? ¿Quién te muestra el chat? Es así. Es así real, eh. ¡Móstrame! Mirá. Es todo vino y uvas y quesos. Sí, sí. Se come en la casa. Yo fui con un amigo. La casa es toda de mármol. ¿Con quién fuiste? Y bien alta. Mirá, mirá ahí la foto. No sé si quería ver eso. Y yo fui con un amigo en El Negro y entré y yo pensaba, uy, pobre El Negro que vinimos. ¿Quién es El Negro? Es un amigo imaginario de Dios. No, es un amigo de verdad. ¿Vos tenés a Rata y a cómo se llamaba? Sí, solo Logan y a Rata. ¿Y a Logan? ¿Cuál sería la función del Negro en el grupo? Claro, es solo Logan y a Rata. Es como, es el equivalente a Homero, El Negro, en mi grupo. Ok. ¿A Homero Petinato? A Homero Petinato. ¿Qué sería? Claro. Es el galán. El galán inactivo. El galán. El galán dormido. Es como un volcán dormido, ¿viste? El galán dormido. Sí, sí, es como la célula. La célula, sí. Y va a coger, pero no estaría pasando. Es el galán sin magma que tenemos en estos momentos. El volcán dormido. Y fui diciendo, le voy a tener que dar bola al Negro para que no se sienta solo. Me fui a buscar hielo, volví y ya estaba rodeado de Luisitas el Negro. Ya lo habían absorbido y no hablé más en toda la noche. Y después le quise hablar a Luis y tampoco le pude hablar a Luis. Suena bastante mejor que mi fiesta. Después se fueron a Jet. Después nos fuimos a Jet. ¿Y con quién hablaste vos? O sea, que nadie te hablaba. No, con otros hombres. Porque Luis tiene un grupo de masculinos para que contratados. ¿Había cuántas mujeres cada cuántos hombres? Seis por uno. Seis a uno. ¿Seis mujeres por un hombre? Sí. Sí. Lo que se necesita más o menos para que nos den bola a nosotros. ¿De dónde la saca, Luis? De un container. De un container que tiene en Puerto Madero. Esto es muy feo lo que está diciendo. Pero es una realidad objetiva. Va a los sábados a las ocho de la noche. Porque no pueden ver ningún rayo de luz. No lo estás ayudando. Luis está tranquilo. Está bien la cara de Luis. No, no está bien. Luis no está bien. Tengo contrato hasta diciembre, así que no hay nada que pueda hacer ahora. Es un problema para los dos. ¿Vos estás persiguiendo el amor? No. ¿Estás escapando entonces? Porque hay dos formas de vivir. Claro. Una es que te persigue y vos escapás y corres más rápido que él. Y otra es que lo perseguís vos. Yo estoy evitando el amor en estos momentos. Evitándolo. Evitando el amor en estos momentos. Entonces, cuando viste en las Luisitas, haces un escaneo y decís, ¿de aquella me enamoraría? No le hablo. Sí. Qué bien, qué sabio, boludo. Cómo necesito de tu sabiduría en este momento de mi vida. Y si me viene a hablar, le contesto en hebreo. Qué bien. Cómo no entiendo. En arameo. En arameo. Claro. Vi que es medio así el arameo. Faltándole respeto a una comunidad de tres, dos, un. Ay, mirá, una grúa gris. Se renovaron los hijos de puta. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Bien, re tranquilo. ¿Qué hiciste? El viernes, no sé. Ah, el viernes me junté a comer con un amigo. El sábado tuve dos cumples. Puedo preguntar ahí, puedo parar ahí. Juntarse a comer con un amigo. ¿Es ir a comer y volver a las 12? ¿Estás en la cama? No, no, vino a mi casa, vino a mi casa. Ah, mejor. Más cerca de la cama estás todavía. O sea, once y media estás en la cama. Se cenaron ahí. O sea, donde se fue, medio, donde terminó de comer los fletas. No, no, nos quedamos hasta la madrugada y de hecho después lo llevé a la casa. Pues soy muy buena persona. Muy buena persona. Sí, la verdad que sí. O taxista. ¿Fuiste de tu casa a llevarlo y volviste a tu casa? Yes. ¿Por qué? Soy buena mina, brudo. Soy buena mina. No, no, nadie de buena mina. ¿Por qué no? ¿Se puede tomar un taxi, un Uber, un algo? Me pareció que yo no tenía nada que hacer al otro día. ¿Qué hora era? No sé qué hora era. Una. No, no, era más tarde. Si era después de las tres, sos muy buena mina. Muy buena persona. Dos. Una locura. ¿Dos? Dos sos buena persona. ¿No se habíamos juntado a poner a las ocho? Vos sos de esas personas que llevas. De llevar. Sí, me gusta llevar a mí. No importa la distancia. ¿Cómo sabes eso? No, gracias Juli. Porque lo sé, lo percibo. ¿Me llevas a mi casa hoy? Sí. Oh, qué bueno. ¿A qué hora? Ahora, salí cuando salimos del programa. Pero no vas a tu casa cuando salimos del programa. ¿En serio hoy sí? Sí, sí, hoy sí. No entiendo cuándo no. ¿Y cuando tengo que ir al Garrahan a leer los cuentos? Sí. ¿Cómo viene la lectura de cuentos del Garrahan? Bien. No, no te subas a todas las... Ah, en Piel Vista leíste. Sí, re lindo. ¿Y cómo estuvo? ¿Qué sintieron? Lloraron bocha. Lloraron mucho. Sí, lloraron mucho. Pero bueno, qué sé yo. ¿Los pibes llegan a dimensionar? Pensé que les ibas a llevar algo más arriba para leerles. Y pero la vez pasada se quejaron por el niño de pijama rayas. Entonces dije, bueno, voy con una igual de la misma guerra, pero más suave. Pero dimensionan los pibes lo que es la Segunda Guerra Mundial estando en el Garrahan luchando por su vida. Y yo lo que siento es que si están en el Garrahan luchando por su vida no les quiero contar algo que está bárbaro, ¿entendés? Que todo termina buenísimo. Claro, pero si están pasando un mal momento, les podrías contar algo como esperanzador para que... Y pero tampoco está mal lo que él dice, porque es como que le ponen perspectiva. Esto que te pasa a vos, nene, no es nada. Peor es cuando mataban a todo un pueblo. Claro. No. No estoy de acuerdo, pero bueno. ¿No te gusta cuando vas a pedir un consejo y una amiga te cuenta su peor historia? Entonces es como, ah, bueno, está bien, lo mío no fue tan malo. No, eso hacía mi papá conmigo y era horrible. ¿Hacía eso? Así salió. ¿Qué te decía? Piba, yo vine en un bar con Argentina. No, no, eso no. No, me decía algo que... Perdí dos hermanos en el viaje, piba. ¿Qué te pasa? Anda a laburar. No de él, no de él. Ella tenía 10 años, tenía. Él por él le me decía de otra persona que la estaba pasando peor, ¿entendés? No, eso es feo. Oh, pero no él. No, él no. Porque los abuelos te hacen mucho la de ellos mismos. Pensá en tal persona que la está pasando mal porque tal otra. No funciona así, no funciona así el dolor. A mí me funcionaba. ¿Te funcionaba? Sí, horrible. Pero dijiste que no. Así que... Sí. ¿Funcionaba? ¿Por qué funciona? Y funciona. Para mí no funciona, ¿eh? ¿Entendés? Que vos te pones mal porque no aprobaste un parcial y te dicen, hay chicos en África que no comen. No te haces sentir menos mal. Exactamente eso me decía mi papá. Exacto. Digo, no funciona así. Bueno, qué mierda. Vamos con mensajes. Yo tampoco como. Homero es el galán que no ejerce. Claro. El galán que no está aquí. Hola, chicos. Buen día. Ay, yo los extrañaba mucho. Ay. Bueno, nada. Que tengan un buen martes. Ay, igualmente. Ay, qué adorable. 11, 22, 44, 65, 42. Pueden mandar audios preguntando por Homero como galán que no ejerce. Que bueno, es todo un rubro que no está muy explorado y que él puede contar en detalle. ¿Quieren ver este video que a Homero le encantó? ¿Cuál es? El video de las pibas Luzu versus las pibas Sol. Ah, sí, porque tengo muchas cosas para decir. Y aparte viene el tema a colación de lo que es las Luisitas. Yo siento que no está... Vamos a verlo. Dale. Dos tipos de grupos de minas. Las minas Luzu y las minas Oregos. Bueno, nosotras tenemos una teoría de que los pibes perciben a los grupos de minas de dos maneras diferentes. Por un lado están... Las minas Luzu son esas que los pibes invitan para levantar. O sea, las invitan a previas, les parecen copadas, pero su único fin es levantarlas. No, levantarlas no. Exacto, no es levantar la palabra. Por otro lado están las minas Oregos, que los pibes ven este grupo de minas como amigas. O sea, es un grupo copado, descontracturado, que pueden hablar de cualquier cosa, pero ni en pedo se las levantan. Pero en el levante se dice, ¿por qué? Porque piensan con las pijas. Por ejemplo, nosotras nos identificamos más con las minas Oregos. Esa es la misma. Lo que decimos, pero con los pibes no saben nada terminar haciendo competencia de eructos. Está con la voz como Nati. Bueno, y la conclusión de esta teoría es que para nosotros los pibes siempre terminan eligiendo a las minas Luzu porque prefieren invitar a las pibas que se quieren levantar, que les parecen lindas, que son un poco más estéticas, antes que terminan invitando a las pibas Oregas como nosotras, que nada, la pasan bien, se cagan de ruta y están a nada de hacer competencia de eructos. ¿Cuál es la verdad? Yo creo... Yo creo que... No hicieron competencia de eructos al final. Es rara la propuesta de la teoría para mí. Le faltó una vuelta. Claro, porque las pibas Olga, que serían las pibas frenzoneables, también tienen como perspectiva de ser personas con las que te vincularías más afectivamente, más profundamente. Eso es lo que yo te estaba diciendo en la sala de la sala. Exacto, por eso. Esa era mi teoría. ¿Cuál es tu teoría? Que lo que le faltó decir a Arre, les arreglaba la teoría. Para mí era las chicas Luzu, según esta teoría, era como ellos decían, y las chicas Olga son de las personas que querés tener una relación, no solo levantártelas una noche como para culiar y vamos, y vamos, y vamos, ¿entendés? Esas son las pibas Olga. Pero yo siento que entonces no quedaría ninguna piba con la que querés ser amigo. Sí, las biribiri, diría Miguel. Sí, hay un montón de canales de stream más. Las pibas Blender, que son tus amigos. Contanos, Somero, porque vos trajiste este video que te había encantado. Traje este video. Yo no traje este video, siento que no la terminan de cerrar bien la teoría. Es rara, es rara. Pero ellas dicen que los pibes prefieren a las chicas que son más estéticas. Yo creo que... No, no, no creo. Nosotros creo que siempre preferimos cagarnos de risa. Exacto. Vos estás diciendo que las chicas Luzu son más estéticas que las chicas Olga. Para mí, hay una... Para mí, yo lo separo más. ¿Vos estás diciendo eso? ¿Eh? Para, 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 para. ¿Vos querés decir eso? ¿Qué? Lo que acabas de decir. Ellas lo dijeron. Dijeron que las chicas Luzu son más estéticas que las chicas Olga. No, en ningún momento dijeron eso. Sí, dijeron como más estéticas, dijo la primera. Estoy para abancarte, pero lo dijeron. Ok, entonces me bajo. Sí, 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 está dicho. Entonces las quiero presas. Vamos, vamos. Yo los separo, en realidad, de otra manera. ¿Cuál? Que a mí me parece que es más capital con Urba. A ver. Y el grupo de amigas de con Urba cae con algo. Cae con unos fernuco. Cae con hielo. Si falta hielo, te lo consiguen. Sí. Me ponen onda. Merluza. Y el grupo de capital más capital. Eso es cuando lo invitás a Luca Friedman. Eso es otro grupo. A veces puede salir mal, tiro por la culata y que caigan con drogas fuertes y que no esté bueno. Sí. Pero en general, a mí me da que es un grupo de chicas más remador, ¿entendés? Sí. Y la verdad que la estructura de los hombres reman todo, a mí ya no me cabe. Estoy de acuerdo. ¿Entendés la chica que viene con la mano vacía y te dice como, ay, no, hielo? Sí, estoy de acuerdo que... Y decís como, bueno, no, y si no traes nada, pendejas, son 14, no traes nada, ¿qué crees, hielo también? ¿Entendés lo que te digo? Hay un grupo, hay un tipo de, bueno, igual esta generalización con todas las... Muchísimo. Vamos a generalizar en un mundo heteronormativo y binario, ¿ok? Con esos... Es lo que hacemos siempre. Sí. Sí, sí. Por eso, vos no hables un ratito, ¿está bien? Perfecto, perfecto. Para mí existe un subgénero de mujeres que no... Después no me manden mensajito y con fotito. Cerrá el orto. ¿Qué mensajito se mandaron? Quiero ver fotito. ¿Qué fotito te mandó? No, 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 fotito. ¿Quieres ver? Sí, quiero ver. No, no, fotito. Lo único fue... Me rejode el vínculo que generaron ustedes dos igualmente. Pero lo mío es más con la novia de ella igual. No, sí, eso es lo que todos queremos, pero Leti no lo deja. Hasta Luis quiere ese vínculo. ¿Ese perro? ¿Ese fue un perro? ¿Ladra como una señora enojada? Sí. Es que no está ladrando, está militando a Patricia Bullrich. Parece una señora de campo. ¡Vale, mierda! ¡Ade, no me das! ¡Ade! No, es la de Opero. Es muy fuerte la foto, boludo. ¿Qué es? Es fuerte la foto que le mandaste. Bueno, pero da para saber. Pero, boludo, ¿en qué horario estás así vos? Ay, siete de la mañana. ¿Siete de la mañana? Sos un cerdo. Es un montón. Están comiendo un pancho en costanera como si tuvieran 14 años. Porque además, viste, yo tengo para que no se me descarguen automáticamente las fotos. Ah, te quedan blurriadas. Claro. Tengo que poner, descargar. Y ya cuando la vi blurriada dije, opa, ¿qué es esto? Porque la pose es rara. Y me la jugué. ¿Estabas sola? No, no, estaba con mi novia. ¿Estaban las dos viendo el celular? No, ella supongo que estaría mirando otra cosa, no lo sé. Bueno, pero ahorita cada vez estabas con pantalla. Ah, no sé, no, igual después se lo mostré, obviamente. ¿Y? Digo, mira, pobre Figueroa que me está mandando, pobrecito. ¡Qué feo! ¡Qué feo! El pibe está tratando de generar un vínculo con vos y con vos. Pero vos no viste lo que me mandó. Es mucho. Yo solo quiero ser el amigo tuyo de tu novia. No estuviste. Me mandó un mensaje muy hermoso que decía, lo voy a leer. Muy de pibe Olga en la foto igual. Es muy de pibe Olga. Hay que ver cuál es la separación entre pibes luso y pibes Olga. Muy de pibe Olga. Homero me mandó un mensaje que decía, Let, mañana hubo una juntada de amigas y zapadas acá en casa. Quería ver si le podés decir a tu novia que está invitada. Es gol, es gol, es gol. No, mentira. Es a vos, me pone. Y abajo reforzó poniendo, es broma. Bueno, no sé qué tan celosa sos. Sos un pibe muy Olga. Capaz te está cayendo como el orto el chiste. No, estuviste bien. Un poco le cae como el orto, pero que se curta. Porque es muy celosa. No, no me cae como el orto porque voy tanteando. Ya charlamos lo de que sos de la friendzone vos. Pero muy de pibe Olga la friendzone. En esta teoría vos serías un pibe Olga. Soy un pibe Olga. Es el pibe que... No, pero para mí no es a la inversa igual. ¿Cómo que no? Sí. Chicas Olga y Chicos Olga es lo mismo. Es lo mismo. Parame a mí y a Nico Kiatto y fijate a quién se cogen. ¡Claro! Exactamente. Parame a mí y a Nico al lado. Fijate pa' qué lado va la que quiere reírse un rato con un gordito gracioso. Fijate nomás, hagamos la prueba nomás. Yo te elegiría al lado de Nico Kiatto. Pero para copular, para el intercourse. Sí. Pero es desnudos, ¿eh? Ah, capaz me va a caer. Se puso colorada. Ella misma lo dijo. Se puso colorada. Se puso colorada de lo que ella dijo. Me va a sentir bien porque es real. Porque además es negra, entonces queda un bordeón medio raro. Sí, sí. Mi pelo. Es real. Es real. Sí, hombre. ¿En serio? O sea, todo bien con Nico, pero... Está bueno, Nico. ¿No? No es tu tipo. ¿Querés que lo llamemos y le decís al aire que no te lo cogerías? Bueno. Igual ninguno de los dos es mago. No, si Juli no le tiene miedo a nada. Ninguno es mago, te aviso. No, me va a fe. Solo está con magos. Con Jansenson. ¿Cómo estás con magos? Qué rubro, ¿eh? No, igual no. Es mentira, es exagerado. Se está desvirtiendo todo el tema. ¿Fue solo un mago? Fue solo un mago. No, no. Digamos cosas que no son. ¿Con el mago black? ¿Estás cargando? No. Se agarró mago a lo loco. Agarró, sí. Si usted es mago del otro lado y se quiere postular... Que vengan. Que vengan. Por favor. Porque a ella lo que más la enloquece, lo que más la erotiza son los trucos. O sea, yo te digo cosas lindas. O sea, trato de ayudarte y vos me querés hundir. ¿Cómo es el chiste? Ay, es verdad, Homero. Yo me embolo por el show. 11-22-44-6542. Le mandan mensajes los magos para invitarla a salir a Juli Dullos. Todo aquel que sea mago o maga y tenga ganas de invitar a salir a Juli Dullos, se puede comunicar al 11-22-44-6542. No son tantos. O sea, van a aparecer todos los amigos de mi ex. No está bien lo que están provocando. No, no, va a venir. Es como... Es mediología la magia, ¿eh? O sea, no, es feo decirlo así. Pero es un grupo, es medio de nichos. Hay un nicho reducido. Lo dijiste vos. Perdón, lo dije. ¿Tienes un grupo de WhatsApp? Full secta. No sé. ¿Pero es mago tipo de aparece la paloma o mago también ilusionista? Sí, sí, sí. Yo soy mago que aparezca la palometa. Pensá un número y lo adivinan, esas cosas también. Sí, sí, ella se separa del mago porque salían palomas de todos lados. Cuando tenían relaciones o algo era como... ¿De dónde te sacó palomas? De dónde salió una paloma de la boca y salió volando. Y ella se hartó, se hartó. ¿Cuál fue el momento más desagradable que te contó que le salió una paloma? Que le salió una paloma de la boca. ¿Pero en qué medio de qué? En el gimiendo. ¿Pero por qué le preguntas ahí? Preguntame a mí. No le preguntes a él. ¡El tomo y mira! Y volaba por todos lados, descontrol total. Agarraba la cortina, ¿entendés? Y el mago, no, no. No entiendo de qué se ríe tanto Sebi hoy. Ya se lo dijo Lucas Friedman, tiene fácil de resolver. Sí, no soy mago pero le hago desaparecer la varita, le están poniendo uno a él. Ay, Dios. Bueno, fuerte. Sebi, ¿qué querés decir, Sebi? No, 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 Sebi me causa gracia. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Sebi pasó el fin de con Diane. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Con Diane. Muy bien, descansé mucho. ¿Te escribiste a Lara? No. ¿Te escribió a Lara? ¿Quién es Lara? No, pero le likeó una historia. ¿Quién es? ¡Uf! ¿Quién es Lara? La chica Luzu, que está queriendo intercourse con el chico Olga. ¡Uf! Ahí es un interrayal tremendo. Sí. Un interstreaming. Se viene un interstreaming fuerte. Salió un híbrido rarísimo. Sí, sí, sí. Es un cruce de generaciones, un cruce de estilos. Tendríamos que ir y cruzarnos todos. Sí, porque Lara le manda todas fotos de boteando y Sebi le manda todas fotos comentando de política. Bien Olga. Sí. Bien Olgo. ¿Sí? ¿Cómo viene funcionando eso? No, no pasó nada. No pasó nada todavía. No, no. Coge nadie, ¿no? Bueno. ¿Vos? Yo tampoco. ¿No? Cero. ¡Eso! ¡Chocale! No querés contar nada, vos seguido. Ah. Que no se coge. No se coge acá. ¿Te diste cuenta? Nosotros estamos en contra de coger. Es de los 90, reina. Sí. Antes se podía. Antes se cogía. Ahora no se hace más. Nosotros, yo, aprobaron el aborto, colgué los forros. Dije, listo, no cojo más. Se terminó mi bujera. ¿Qué verga tiene que ver? Es un desgaste. Una forma de entender el reclamo de las mujeres. Y aparte, claro, tenés que sacar la ropa. En el momento que me di cuenta que tenías que sacar la ropa para coger, ahí decidí que no quería hacerlo. ¿Cómo no hace falta? ¿Sacarse la ropa? ¿Vos cómo coges? No hace falta que te saques la ropa, digo, si eso es un problema para vos. ¿Pero hasta dónde te quedás vestida, vos? No, no, yo me saco la ropa porque a mí me gusta, pero digo, si no querés sacarte la ropa, no hace falta que te saques la ropa. Es incómodo con ropa puesta. Bueno, entonces, ponete de acuerdo, hermano. Es lo que digo. ¿Vas a coger más? No es tan incómodo para mí. Coger no es incómodo nunca. Para mí. ¿Para vos existen las chicas, Olga, las chicas Luzu? Sí. ¿Por qué? ¿Le creíste a las chicas? Sí. ¿Creés en la teoría? Sí. ¿Cuál es la ropa más? ¿Crees que las Luzes son más estéticas? ¿Y las Olga son más copadas? No, porque yo creo que lo estético no está separado de lo copado. Es decir, si vos entrás a un lugar, la primera impresión, sí, obviamente. Pero a medida que se desarrollan las cosas, si una chica muy estética es muy pelotuda, me deja de parecer linda. ¿Cómo? ¿No? ¿Se te dio? Sí. Y si una chica que no me pareció linda al principio me empieza a caer bien, me empieza a traer más. Entonces, estrictamente estético sí, conceptualmente estético no. Vamos con mensajes. Es rarísima la propuesta. No, no, chicos. Homero le vas a hacer el trapo a Nico Guiato. Cuando quieras, somos novios. Después de una noche apasionada, te hago un homeret con queso. Lindo. Homero es mago. Más gordito. Igual no opinamos de cuerpos. Homero, a vos te da toda la República Argentina. No. Qué bebota. ¿Cuál Homero el otro día dijo que no saldría con alguien que fumara porro todo el día? Y un poco que las mujeres holgas somos así. Porrera. Porrera vieja. Porrera de sociales, ¿no? Con el morralcito cruzado. Una más. ¿O no? Hola, chicos. Buen día. Homero, querés ser mi no galán total? Yo tampoco sería la bella protagonista. Dale. Es como que vio tu cara desde antes de que la hagas. Se llenó de ovuleras. Se llenó de óvulos el estudio. Dale. Dale. Un repito. Ay, tira, Laura. Dale. ¿Cómo te gustaría así una chica para vos? Rubia. ¿Qué? Porque nunca estuve con rubias en mi vida. Entonces es momento de cambiar. Diseñala como te gustaría que fuera. Bueno, me gustan los rostros lindos. Ok. Bonitos. Tiene que aprobar a Yal primero. ¿Qué? Yal tiene que aprobar. Ah, yo tengo que aprobar a la chica. Sí. Ok. Él tiene que aprobar a la chica. Aunque la última la aprobaste y no funcionó. Así que trata de mejorar los poderes. La aprobó. Ah, pensé que la había aprobado. No. No se habla así de mujeres. No, estoy tranqui. ¿Ustedes pueden hablar así de mujeres? ¿Qué te crees que es un objeto? ¿Qué te crees que es un objeto? Esa es prueba. Y vos sacando mujeres de camiones. Eso es Luis. Eso es Luis. Eso es Luis. Eso es Luis. Ah, bueno. Vamos a calmarnos. Eso es Luis. Vamos a calmarnos. Yo no hago eso. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Puede ser que yo no lo denuncié. Vamos a calmarnos. Sí, puede ser. Es verdad. Nadie se quejó. Pero es Luis el que hace eso. Sí. No, es muy difícil diseñar una novia. Pero sí me gustaría que sea arquitecta y artista también a la vez. ¿Y que te diseñe la casa? Es mi sueño. Porque en realidad, no sé si les pasa a ustedes, pero yo en el imaginario de una novia construyo por intereses. ¿Entendés? Como que querés una casa. Claro. Bueno, yo creo que siempre fue así. Como que la gente antes quería, no sé, bueno, qué sé yo, tetas grandes. ¿Entendés? Buen culo. No es mi caso. Yo quiero arquitectura. Pero vos querés para dialogar o para que tome decisiones? Para que tome decisiones en mi casa. Y vos estar sentado mirando. Y sí. Una obrera. Es mi sueño. Estar haciendo los mates y que ella esté haciendo los planos. Re lindo. Qué lindo. Qué lindo. Re lindo. Yo amamanto al bebé y ella que construye casas. Ay, te re veo amamantando. Re, re, re. ¿Sabés a quién estuvieron viendo amamantando al bebé? ¿Está en la teta falsa? A Luqui. A Luqui. A Luqui. A Luqui. Pero igual Miguel no sabe y Fer tampoco. A ratingcito. Ni Miguel ni Fer saben que Luqui le dio la teta al bebé. Le dio su propia teta. Eso fue lo fuerte. Sí, sí, eso es lo raro. Estaba el bebé después haciendo... Sí, está mal y hicieron todos pelinchos. Sí. Un asco. Un asco, boludo. Y después no quería la de Fer porque obvio la teta de Lucas es más rica. Sí, sí. Estaba medio endulzada. Tenía como pedacitos de miel. Hasta acá. Bueno. Ah, bueno. Lo sé, lo sé, no te quejé. En el día de hoy... Ah, hay un efeméride. Ay, soy muy buena. A ver, adivina. Sí. Pará, tengo que... Bueno, voy a elegir el que creo que vos sos va a ser... No, mentira, no sé cuál de las de todos. Siento que todos podés, pero voy a elegir uno. ¿Cuántos son? Hay tres. Yo elegí una. Ok. ¿Es mujer? Sí. ¿Es argentina? Sí. ¿Tiene más de 40? No. ¿Tiene más de 30? Sí. ¿Es actriz? Sí. Vos ya la viste, ¿no? ¿Hoy qué día es? ¿En dónde? ¿Acá? No, no, porque yo no veo nada. ¿Tiene más de 40? Ah, perfecto. Yo veo ahora. No, 30. Ah, 30 de octubre. 17 de octubre es hoy. Ah, el Día de la Lealtad. Sí. Siento que sé quién cumple años hoy. Dale. Pero no sé. Dale. Dale, Homero. Dale, colabora. No puedo sola. Colabora. ¿Qué tengo que hacer? ¿Es el nacimiento? ¿La efeméride? ¿Está en algún streaming ahora? No. Es Carla Peterson. ¿Trabaja en tele? No, no, no. ¿Tiene lentes? ¿Tiene anteojos? No sé. ¿Es muy bella? No, sí. ¿Trabaja en tele actualmente? Creo que no. ¿Tiene entre 30 y 35? Sí. ¿Tiene una cara tipo Billie Eilish? No. ¿Tiene una cara tipo Lali? Ah. Ay. No, igual no. No. Ay, no sé qué preguntar. Estoy reperdida. Además de ser actriz, ¿la conoce por otra profesión? No. Con L. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Canta un poco? Sí. ¿Cantante? Ah, canta. No tenía idea. Sí. Canta. Ah. Dudoso. Pero es fundamentalmente actriz. Es fundamentalmente actriz. Dudoso tiraste vos. ¿Cómo dudoso? Qué miedo. ¿Victoria Banucci? No. Dudoso. Ajá. No. Canta, pero bueno, no la conocemos. Ah. ¿Trabajó con Cris Morena? Eh, sí. No. Eso. Eso. Pero ese, no, no es de Cris Morena. Es de ese palo, claro. Ah. Uy. Emilia Díaz. No, porque trabajó con Cris. Sí. Ah, dijo ese palo, pero no trabajó con Cris. Sí. Uy. Eh, la de Floricienta, de Florencia. ¿Trabajó en Patito Feo? Sí. Brenda Snicar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quieren hacer el otro también? No. Si lo voy a sacar, sí, pero si no, no. Lo vamos a sacar. No, bueno. Era Sergio Goicochea el otro. Ay, mira, muy bueno. Sí, era bueno. Era bueno. Hubiese elegido a Sergio antes que a Brenda. ¿Sí? Para hacerlo. No. No sé. Yo me pareció que Brenda estuvo bien. Estuvo bien, porque te poseyó Nati. Claro. Nati hubiese elegido a Brenda. Siento que Nati hubiese elegido a Brenda. Hoy juega a la escaloneta. Ah, sí. A las 23. Ah. ¿Cómo es un grupo Olga y un grupo Luzu viendo el partido? Claro. Y para mí... ¿Qué comida se lleva? Lleva un grupo Olga y un grupo Luzu. Y el grupo Olga lleva porros para comer. Para mí el grupo Luzu hace el juego de... Hola, me llamo Leti y traje limones. ¿Vieron ese juego que llevan con la letra del nombre? Legumbres. ¿La comida? Ah, nunca lo viste. ¿Nunca lo viste? Es la inicial de tu nombre. Tienes que llevar cosas solo que empiecen con la misma inicial. Vos llevarías empanadas. Ah, claro. Ensalada. Ensalada. En milanesa. En milanesa. Siento que el grupo Luzu haría ese juego para el partido. Sí. ¿Y el grupo Olga? Y el grupo Olga no comería. Comería después del partido cuando le agarra el bajón. Claro. El grupo Olga trataría de hacer el juego y se darían cuenta de que están todos drogados y se olvidaban de hacerlo. Se olvidaron del partido. De hecho, no pondrían el partido porque se están recolgados. Pobrecito. Son las doce y media. ¿Qué había hoy? Qué tarde que juega la selección. Vos sabés que sí. Ah. Sí, muy tarde y para nosotros. Sí, porque termina a la una de la mañana. Es una paja. Es una paja. También hay una nueva política acá de género en la policía de la ciudad. Contame más, a ver cómo es. Buscaron a Moyar Igualdad, incluyendo mujeres en los comités de evaluación. Con esta nueva medida firmada por Horacio Rodríguez Larreta, que reapareció en su vida pública después de tomarse tres semanas para estar completamente deprimido. Y el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Coria, se estableció que se necesitarán... ¿Quién firmó la nota? ¿Quién escribió esto? No sé, contar con la aprobación de al menos una mujer para los ascensos que pertenecerá a la Junta de Calificaciones y quien debe estar en servicio efectivo. Che, yo nunca, o sea, no lo había conocido Horacio, no tengo nada en contra de él ni a favor tampoco, pero estuvo muy deprimido. Estuvo muy deprimido y lo legalizó. Yo en un momento dije... Yo banco que lo haya legalizado igual, ¿eh? No, pero chicos, barba por acá. Sí, no, pero... Barba por acá, ¿eh? No sé ustedes, yo creía, no sé, este año, pero durante mucho tiempo yo pensé que iba a ser nuestro próximo presidente. Yo estaba convencido. ¿Milta? Él también, ¿no? Yo creo que él también creía. Yo creo que también. Estaba re tranquilo, claro, si dijo no me la esperaba. Y un poco para mí por eso se bajoneó, porque se comió la curva muy rápido. O sea, él se... Para mí, Larreta, se le complica porque él nacionaliza su campaña cuando todavía ni habían pasado las internas de Junto por el Cambio y se pega alto palo. Larreta ya estaba viajando por el país, tipo... Haciendo su campaña. Exacto. Estaba yendo a buscar, claro, visitando embajadas. Claro, estaba hablando con gente, colocando... Pero igual un poco banqué que el chabón reaparezca y diga... Y la verdad que estuve re deprimido. Sí, sí. La verdad que me la re comí. ¿Viste las fotos? Porque nunca lo dicen. No. El musculosa, boxer, el helado acá, el coso de KFC así, con el pozo y helado. Y la pelota que le dibujó una cara. ¿La viste? Ah, le dibujó una cara a una pelota. Le dibujó una cara a una pelota que le puso Patricia. No. Y le puso flequillito todo. Le puso Patricia y hablaba con ella todo el tiempo. No, no, no. Y le escribió atrás el sistema holístico. Fue heavy. Y sí, boludo. Fue heavy. Pobre. Pobre la reta. Pobre la reta. Patita de pollo, helado. Patita de pollo, mojando el helado. ¿Entendés cuándo ya...? ¿En qué lado se mojan las patitas de pollo? Ninguno. No debería en ninguno, pero... Pero si tenés que elegir. No, para mí se mezcla en el de las máquinas. En esas máquinas. Ah, sí, en el sundae. Le pones así... Y tremendo, tremenda depresión. Y sí. Pasaba y se veía sus propios... Sus propios grandes momentos. Yo creo que eso ha dicho. Que lo haya blanqueado. Porque medio que nadie asume las derrotas así. Total, y nadie asumía que él tenía emociones tampoco. Entonces las dos cosas fueron sorprendentes. ¿Y quién fue que había dicho que él era reptiliano, vos? No. ¿Lo dije yo? No. Lo dijiste vos. Toda la sociedad lo dice igual. Sí, toda la sociedad. ¿Pero qué es reptiliano? No sé si toda la sociedad está diciendo... Horacio es reptiliano. Si a mí me dicen reptiliano, yo pienso en un reptil. Yo también. Pero no se asocia con eso lo de reptiliano. No. Es un ser de otro planeta. Claro. Sí. Como la reina Isabel era reptiliana. Claro. Entonces es algo bueno ser de otro planeta. No, no, no. Porque dicen que son una especie conquistadora. Que viene acá a mezclarse con los humanos y estar entre nosotros. Y en realidad... Como el demogorgon. Como el demogorgon. Claro. No, en realidad no. Porque el demogorgon está del otro lado. No. Tenés que pasar la lamparita. Pero es malo. Sí, es malo. Eso solo era como el demogorgon. Sí. Como malo. Como Jafar. Me babié. Como cualquier malo. Como Scar. Como todos los malos. Como Scar. Sí. Oh. Sí, sí, sí. Igual. Y esta semana es el cierre de campañas. Así que no sabemos qué va a pasar hasta el viernes. Podemos estar todos muertos. ¿Dónde estuvieron Patricia en lo de Mirta y al día siguiente Massa con Moria? Sí. Lo de Mirta. Mesazas. 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 Mirta le pegó una tendida... ¿Tú eres montonera? A Melconian y a Patricia. A los dos los atendió. A Melconian con los audios. Que además Melconian no se defendió. Mirta se despertó. Sí. Sí. Mirta está rompiendo todo. Le preguntó por los audios y Melconian dijo... Bueno... O sea, no dijo no. Defendete, Carlos. Dijo, no tengo abogado, parece mi voz, pero meditaron. Rara la defensa de Melconian. No, y me amé cuando le preguntó si era montonera. Y cuando le dijo como eso de que no sabían de qué partido era. Como que siempre cambiaba de partido. Pero a Melconian en un momento le dijo, pero defendete, Carlos. Pero se lo dijo con ganas como a Dalio. Sí, sí, sí. Me imagino a Horacio ahí, barba. Patita de pozo de lado. ¡Vamos, Mirta! ¡Vamos! ¡No me apagó! ¡O no! ¡Wison! Y está la pelotita ahí con... ¡Mirá! Pato, Pato. Era la pelota. Retrocede. Retrocede y lo vuelve a poner. Malena. Malena también estuvo muy picante. ¿Qué dijo Malena? Le hizo caras a María Julia cuando le opinaba o le decía cosas. Alguien vio... Es que María Julia lo fue a buscar a Sergio un par de veces. Para mí, Sergio... ¿Innecesario que fuera María Julia? ¿Eh? ¿Innecesario que fuera María Julia? Rara. Rara la decisión. Porque fue como que llevaron a alguien medio para picantearlo en vez de llevar a alguien. Claro, pero con Patricia llevaron a Johnny. A Johnny. A Johnny Viale que tampoco fue muy picante. ¿O sí? Y al otro chico que conduce a la noche que no lo conoce nadie. Sí, al DTN. No, a ese, chicos, es el que le hizo la pregunta por el sistema holístico. Pero es el DTN. No entiendo. Es raro que con... Se llama Carlos, no entiendo. Con Miley fueron solo ellos. Miley y... Sí, y Fátima. Y Fátima. Fermi. Fermi y Miley. Fermi y Miley. Miley o Miley. Es el Lollapalooza. Y fue hermoso también... No sé en quién hablo. Mirita les preguntó, ¿ustedes son dueños de Tigre? Hermosa esa pregunta. No escuché esa pregunta. ¿Ustedes son dueños de Tigre? Hermoso. Hermoso. ¿Y ellos qué contestaron? Sí. En los Pelpas no. Claro. De Tigre, de San Fernando. No tenemos nada en nuestro nombre, pero el resto sí. Uy, qué lindo. Y la reta ahí, en la casa. Mirá, Pato, lo que le dijo. Horacio se sumó ahora al equipo de Patricia. Jefe de gabinete, ¿no? Anunciado como eventual jefe de gabinete de un gobierno de Patricia. La pregunta... ¿Uso para comer un poquito de voto? La pregunta es... Mañana tengo una peluca pelada y hago Horacio deprimido toda la mañana. Ay. Se quemó, ¿viste? Se quemó, va. Comiendo arroz con las manos. No sabe fumar. Lo que hago yo cuando me deprimo. ¿Qué estás haciendo a vos? Erro a Horacio. Yo fin del año pasado. Muy autoreferenciacito. Ah, ¿es Homero en diciembre o la reta es el juego? Adivinen quién es. Adivinen quién es. Qué hermoso. Las tres semanas de Larry. Ah, pero bueno, esta semana es el cierre de campaña. Y es una semana muy tensa para lo que es el mismísimo Sergio Tomás Massa, que no sabe qué va a pasar con el tema de la corrida cambiaria, que ahora el fin de semana largo le vino muy bien para que le dejen de culear el dólar blue. Dicho de una manera... Hasta ahí. Sí, no, economistas. Muy economistas. Economistas hablan de eso. Emanuel Álvarez Agis. Culear el dólar blue. Ayer lo escuché en Blender y dijo de culear el dólar blue. Sí, siempre. Pero bueno, hay que ver qué pasa con lo que es esta semana. Venimos de una semana que hubo una corrida que en los últimos días, Sergio, va, Sergio o quien sea, hubo intervención del gobierno y lograron bajarlo un poquito el dólar, pero que está a mil pesos, o sea, una corrida que fue fuerte. Y que en general, previo a las elecciones, suele haber un poco de movimiento, ¿no? Yo ya sé que hay varias empresas que para el 23 tienen preparados aumentos para el 23 de octubre. A mí lo que me dicen es que en el centro porteño está fuerte el operativo policial y esperan mantener el precio del dólar, por lo menos esta semana, para ver después de las elecciones. ¿A vos quién te lo dice cuando decís a mí lo que me dicen? Sí, me interesa porque... Sí, sí, es muy bueno eso. Es una gran pregunta. ¿Cuáles son? Mis fuentes periodísticas que trabajan en esa zona. ¿Cuáles? ¿En dónde? ¿Dan nombres? No, no puedo. Un periodista no puede revelar las fuentes. ¡Guau! ¡Anda, la puta que te parió! ¿Dayan? A mí lo que me dicen es, gordo, nos estamos haciendo un fiestón, pero porque era un amigo financista que está en esa. ¿Qué te contó? Porque hablaste el fin de semana. No dijo eso nada más, gordo, nos estamos haciendo un fiestón y cortó. All the night terminaba el audio. Me dijo que tengo que contar dólares, me dijo. All the night. Yo creo que hay gente que igual sí, en estos momentos está en esa. ¿Y es? Sí, es algo que está pasando, pero... Me imagino a Larry ahí, con la barba así, toda llena de helado, toda con gotas de helado. Larry. Larry. Larry es la reta. Larry es la reta. Larry es la reta. La barba hasta acá, así, sacando un dorito adentro de la barba. No era dorito, al final se daba cuenta. No, lo escupe, no, lo come igual. Era pedazo de paquete. ¡Qué asco! ¿Viste, Pato, lo que te dije? ¿Cómo se llama la mujer de Larry? Hoy en día no sé. No, está con... ¿Cómo se llama? Está separado, pero tiene una novia. Milagros, no, no. Milagros, Milagros. ¿Algo así? Meilin. Meilin. Meilin, Meilin. Meilin, Meilin, M.M. Sabés que le dice así, para excitarse. Ay, qué lindo. Pues se la come como un confite. Mili se llamó. Ah, yo por Mauricio Macri había pensado, pero lo tuyo es mejor. Yo por los M.M. ¿Se la come como un confite? No, sí. ¿Eh? No, no hay nada. Hay solo ruidos, hay solo ruidos. ¿Solo floramos? No, hay solo eso. Si lo floramos, hay. Hay solo eso. Te vamos a esperar, te vamos a esperar. ¿Eh? Uf. Solo hasta ahí tengo. ¿Y cuándo come? Es que te podés reír en ruido. Uf. El Larry ahí. Ay, Dios. Qué común. Suena el timbre porque le llegó la tercera pizza del día, le llegó. Ahora sí, 100 dólares. Toma, pibe. ¿En dólares? Sí, le das 100 dólares al delivery. Porque también tirás guita, ¿viste? Tirás guita y vas a salir. Si tirás, si tenés guita y estás deprimido, la revoleás. Toma. La tela vos la vas a usar mejor que yo. Gracias. Y vuelve con Pato. Toma, llévate la caja. Le das la caja y se queda la pizza entera ahí. Ah, porque la hace en cono, la hace en cono. La dobla, la hace en cono. Entendés, Larry. Y después come el queso de la barba. Claro, porque se le va cayendo todo. ¿Y se está caliente? ¿Y se está caliente? ¿No se quema? También llora mucho. ¿Cómo es? Y mucho dobla la pizza. Dobla la pizza. Esto es sofá. Sofá, dobla la pizza. Ponen la pizza así. Ah, llora en la pizza. Llora arriba de la pizza. Y esto se dobla acá. Y come. Llora, ¿entendés? Me preocupa muchísimo pensar que esto realmente lo hiciste. No lo hice. No estoy describiendo mis depresiones. No, me preocupa muchísimo, muchísimo pensar que esto, vos te acostaste en una pizza y la comiste. No es así, no es tan así. ¿Cómo tan? No es exacto. ¿Entendés? Es la depresión de Larry en estas tres semanas que estoy describiendo. Ay, pobre Larry. Ay, pobre Larry. Llegó a darme un poquito de la larga. Larry tratando de chuparse un codo. Tres de la tarde, martes. Larry ahí. ¿Por qué trataría de chuparse un codo? Porque leyó en internet que no se puede. Es verdad que cuando estás deprimido caes en esos datos. Sí, claro. Caes en esos datos totalmente. Sí, sí, sí. Larry tratando de tocarse con la punta de la nariz con la lengua. Cuatro de la tarde del lunes. Y toda la versión baja. Me gusta cómo se ríe de lo que él propone, ¿no? Dos, tres rayitos que entran por la ventana. Un olor a pantufla ya larga. No se puede, Pato. No se va a poder. Y le dice a Pato que pruebe. ¿Cómo es el contestador de Larry en estos momentos? En estos momentos, ¿cómo es el contestador? Suena el teléfono. ¿Qué contestador atiende? Hola, soy Horacio Morite. Hola, soy Horacio. Si podés, Morite. Yo ya estoy muerto. Nos vemos del otro lado. Es re feo. Le abajo. Le abajo. La bajás mal. Para mí, para el mensaje, pone un poco más de onda. No se muestra tan deprimido. El balcón, Dorito por todo el lado. Dorito por toda la casa. Come Dorito en el piso, ¿no? Me gusta que come mucho Dorito. Muchísimo Dorito. Pero que a los Doritos... No, no. ¿Qué? No, no, no. Me bajé, me bajé. Me bajé porque... Porque hay unas marcas. Del otro lado hay unas acciones comerciales que tenemos que proteger. En un ratito, Nancy Dupla. Ay, la amo, Nancy Dupla. Le podemos preguntar por lo onírico, lo que hablamos hoy de la... ¿Cómo era? Requisonancia. ¿Le podemos preguntar? La requisonancia. Porque yo una vez vi una sesión de reiki que me flasheó. ¿Y? Ella cree. Realmente. Yo vi una sesión de reiki a un amigo que se empezó a retorcer mientras se lo hacían y a llorar sin parar. Mirá. Y después él no recordaba nada de eso. O sea, cuando se despertó, no es que se acordaba y decía, no, sí, me la reactué. Es un amigo que no es actor. A mí no me pasó así. No estaba drogado ese día. No ese día, sí, el día anterior y el día después. Claro. Pero ese día no. Y fue playero verlo. A mí me hicieron reiki, no me pasó así que me retorcí, pero sí que me puse a llorar. ¿En serio? Sí. ¿Te pusiste a llorar? Sí. Pero también porque yo pienso que uno... Pero yo no sabía que me estaban haciendo reiki, ¿eh? Porque fue... No, porque me había hecho una sesión de masajes. Sí. Yo sabía que esa persona hacía reiki, de hecho era una amiga mía. Y cuando terminó, en un momento yo me puse a llorar, pero mal, ¿eh? O sea, de la nada. O llorás fácil. Estaba con los ojos cerrados. Primero nunca me viste llorar. Es verdad. Segundo lloró fácil. ¿Viste? Sí. Y de la nada me puse a llorar mal. Hasta que me dijo, bueno, listo. Y ahí después hablando me dijo, sí, te hice reiki, no sé qué. Y charlamos un poco de lo que ella había sentido. Y me puse a llorar mal, pero sin darme cuenta que estaba llorando. ¿Estabas consciente vos? Sí. ¿Y qué sentías? ¿Por qué te pusiste a llorar? ¿Recordaste algo? ¿Hay algo consciente o inconscientemente empezaste a llorar? Inconsciente. De la nada. Pero llorar, posta, ¿eh? O sea, no que se me caían la de límites. Sí, sí, corte el arby en estas tres semanas. Sí. Una angustia bárbara. Zarpado. Muy flashero. Y mirá que yo soy re... ¿Aséptica se dice? Eséptica. Eséptica. Eséptica es cuando no está limpio. Aséptica es la mezcla con agnóstica, ¿no? ¿Y agnóstica qué sería? Bueno, eséptica. Y eséptica también porque estoy siempre limpia. Por las dudas. 11-22-44-6-5-4-2. Hay mensajes, ¿no? Hay mensajes. Hola, somos las chicas del video. Estamos volviendo de la costa y los estamos escuchando en la ruta. Nos empezó a llamar todo el mundo que apareció en nuestro video en Olga, no lo podemos creer. Así que nada, coincidimos con todas las recomendaciones y con todo lo que están diciendo. Así que vamos a hacer parte 2. Muy bien. Muchas gracias. Estamos muy emocionadas. Hazlo con todo. Mañana invitadas. El sonido que volaba. Sí. La chica del video. El sonido que volaba. El sonido que volaba. El sonido que volaba. ¿Cómo es todo? El verdulero, Olga. El verdulero, Luzu. Sí, quedaron a exploración. Quiero que vayan a fondo. A fondo. Sí. Otro mensaje más. Para mí, el grupo Luzu compra sushi y el grupo Olga compra hamburguesas. Ah, para el partido será. Ah, hoy. Yo pensé que en general. Qué lindo poder tener sushi, boludo. Qué lindo sushi. Qué lindo. ¿Te gusta el sushi? Lo siento con el sushi últimamente. A mí me gusta mucho el canje el sushi. Uy, sí. Es más rico. Necesito que sea de canje. Es más rico. Igual yo creo que hay un grupo de gente que nunca pagó el sushi. Es más rico. Para comer lo que yo como de sushi, yo como 45 piezas de sushi. ¿Cuánto está hoy? 45 lucas, debe ser. Mínimo. Pero pará. ¿Me comes cualquier pieza de sushi o las elegís? No, todo. Viste que hay gente que no importa de sushi. Tienen todo el mismo gusto. Tienen todo el mismo gusto el sushi. No. Basta. No, me enché los huevos del sushi. Usted se tiene que arrepentir de lo que dice. No, no. Estoy hinchado de los huevos de la mentira. No, no, no. De la que se... Todo el mismo gusto. Todo. No comiste buen sushi. Comí buen sushi. No, entonces tenés un paladar de cartón, hermano. Perdón que te lo diga. Todo el mismo gusto. No. Todo el mismo gusto. No estoy de acuerdo. Todo el mismo gusto. Pero bueno, es un tipo que dice que el alfajor capitán del espacio es una verga. O sea, no puedo discutir con este señor. Es una verga. No puedo discutir. Uf. Es una verga. No. ¿Vos sabés que cada vez que decís eso, un capitán del espacio muere? Sí. Y cada vez que digo eso, 32 personas de Zona Sur me escriben amenazándome por mi vida. Yo no soy de Zona Sur y te amenazaría. Yo no estoy en contra de que hayan creado un alfajor que tenga relación con su identidad. Estoy en contra de que lo posicionen en un lugar que no pertenece. Como mejor alfajor del mundo. Exactamente. Pero él dice que no. Es un alfajor 6 puntos. Me pone mal. Me pone mal. Seis puntos. Y después dice que el alfajor que es duro no es buen alfajor. El alfajor duro es mal alfajor. No, no. ¿Cómo vas a ser duro sin un alfajor? Gracias, Rodrigo. Está el Larry ahí deprimido con los sushi, ahí comiendo sushi con la mano. No, con un rol de esos que se compra en el barrio chino, el rol entero. Y con el film todo bajadito. Cojando el rol entero. Y después ya abre el rol y le pone un capitán del espacio adentro, así come. Oh, qué rico. Tiene raro el salado dulce, Larry. Lo tiene muy cruzado porque está muy deprimido. Pero es rico. Todo tiene un gusto a lágrimas. Es rico, el salado dulce es riquísimo. Yo el viernes. ¿El alfajor con doritos? Fui a comer a lo de mi tía y comí. Primero un pan con algo, después unos chocolates. ¿A lo de mi tía? ¿A lo de tu tía, mi tía? Sí, tu tía, mi tía. Ah, y la amo. Sí, y después volví a la comida. ¿Cómo era? Hice un pan con hummus. De ahí me fui a unos chocolates que había justo cerca y después volví a la comida. Uh, me encanta. Adoro. Sí. ¿Un hambre tengo? ¿Qué hambre? ¿Vos no pediste tu avocado? No, no, yo hago ayuno intermitente ahora. Hasta las 2 de la tarde no como. Es verdad, es verdad. Pero es verdad, estás muy comprometido con eso. Por eso me están viendo bajar de peso a pasos agilantados. Y muy frasero, hoy viniste sin gorra. De hecho, pará, ¿cuándo fue que me pesé yo acá? ¿Que pesé 93? ¿Semana pasada? Sí. No, fue la anterior. ¿La anterior? Bueno, esta semana me puedo pesar, tipo el jueves. Pero igual no estamos. Bueno, esa invitación, pero lo hacemos. ¿Por qué? No sé. Siento que hay algo que no es lindo en términos de estar persiguiendo un peso. Lo que vos tenés que estar persiguiendo es sentirte bien con vos. Ay, el primer mensaje lindo que diste en toda la mañana. Es rodearme de gente que me va a sentir bien, entonces. Sí. Y si sos hermoso y te lo decimos todo el tiempo. Y hoy me emociona mucho que has venido sin gorra. Sí. Porque el peso, ¿sabés qué es? Un número. Un número en la nada, en el éter. Un número que queda en el olvido. Una circunstancia de la semana. Yo quiero ese número. Que está rodeada de eventualidades. ¿Qué número? No importa. Yo quiero ese número. ¿Cuál número querés? ¿Vos lo que querés? ¿Vos lo que querés? Cualquiera que sea bajo de los 90. ¿Vos querés? Eso. Sí, antes de la convertibilidad. Sí. ¿Vos lo que querés es mirarte al espejo y estar contento con quién sos? ¿O querés el número? El número. ¿Te caí o no? 11, 22, 44, 65, 42. Un muy lindo mensaje para la gente de esta mañana. Vamos con Ogre. Yo hablo de mí, no de lo que es ideal, obvio. Lo tenía en otro lugar a Moldaski. Ahora me dice que los alfajores que apitan el espacio son malos. Te agradezco. No, Moldaski, no es así. A ver si tengo suerte hoy. Buen día, buen día, buen día. Buen día. Quería preguntarle a Homero si la arquitectura en el Sims 3 va dentro de sus requisitos. No. ¿No por qué? ¿Por qué no? Porque ya estoy para gente grande. Es lindo sentarse a ver jugar a alguien. Yo no tengo alguien que venga a mi casa de San Marco y diga, este techo lo vamos a hacer así, vamos a cambiar esto. Ay, pero yo puedo ir a hacer eso. ¿A qué? A decirte, este techo lo vamos a hacer así. ¿Puedes venir con tu novia? Cierro ya. Es muy buena en eso. Cierro ahora. Realmente es muy buena. Pero no son arquitectas, después necesitas un arquitecto que lo haga. Cierro ya hace todo bien. Ay, la amo. Mi viejo cuando hizo el techo de casa. Enamorada, estás de tu novia, casi me pone de mal humor. Ay. Qué sonza soy. Qué broma. Mi viejo hizo un techo de casa cuando vivíamos en el campo de chiquitos y el tipo que hizo el techo, el día que lo entregó, se fumó un porro así con el porrito en la mano. Le dijo, mirá lo que es, vuela. Y vino un viento y lo tiró. Literal. Bueno. Literalmente. Bueno, lo dijo en serio. Tiró todo el techo. Donde abajo iban a haber tres niños. O sea, donde íbamos a estar Maya, Tamara y yo. De pedo estábamos en el jardín. Y el tipo dijo, mirá lo que es eso. Mirá, Roberto, se la aguanta siempre, eh. Y vino un viento y... Y el techo voló entero. ¿Por qué me río de todo lo que dice Pedro? Y eso siempre recuerda en esa anécdota. Es real, eh. Es real, real. Es hermoso. Está la reta deprimida adentro. Sí. Y claro, voló y estaba la reta. Llegó después. Llegó después. Uy, hacemos un depresivo Larry hoy. Voy a buscar filtros para hacerlo. Yo creo que es ahora que hay que hacerlo. No podés esperar a la pelada y todo eso. Sí, pero es todo un problema. Todo un tema. Todo un tema. Está llegando Nancy Duplá. Tenemos otro programa en... Pero ella lo conoce a Larry. Claro, no va a estar en contra de hablar con Larry de primera. Mucho Nancy Duplá no creo. Tendríamos que... Tendríamos que buscar en el coso. Bueno, nada, no, no sé. ¿Cómo? Comelo, te agradezco. 11-22-44-6542 si quieren mandarle audio a Homero para explicarle qué le van a reformar de la casa mientras duermen juntos. Dale. Exacto, eso. Y tenemos en un ratito a Nancy Duplá. ¿A qué hora llega Nancy Duplá más o menos? ¿En cinco minutos? Ah, en cinco minutos. Bueno. Así que tenemos nuestros cinco minutos de finales de despedida y después ya no hablamos más entre nosotros. Así que bueno. Nunca más. ¿Ustedes qué harían en el lugar de Larry? Porque yo haría todo lo que yo describí, obvio. ¿En la depresión? Sí, sí, o sea, el momento depresivo, porque la depresión es una enfermedad, es un problema mucho más profundo. No, sí, sí, salgamos de la salud mental. Saliendo de la salud mental, esos momentos, ¿no? Momento corazón roto. Momento corazón roto. Estar bajón. Yo para corazón roto. Yo lo estiro fuerte, lo llevo a fondo. No, pero hay que vivirlo. Ah, vos te entregás a llevarlo a hundirte. Sí, voy abajo, abajo, así, derechito. No, pero hay que entregarse al corazón roto un tiempo, o sea, cuando estás mal. Hay que ir, hundirte y después salir. Si no te hundís, después vuelve. El tema es saber hasta dónde. Es verdad. Y poder controlar hasta dónde, porque hay momentos en que quizás a uno se les va de las manos y llegás a otro punto. Es que para mí no es tanto la profundidad como el tiempo. No llores. Imbécil. Estás feliz y tenés una novia tremenda. Sí. Sí, posta. Yo creo que profundo hay que ir muy profundo. Lo que no hay que hacer es estirarlo en el tiempo infinito. Bueno, pero a veces se te escapa. El tiempo infinito. Claro, pero ahí... Catorce años. Ahí es donde hay que en algún momento que alguien tiene que venir y pegarte un codazo. Sí creo que hay que ir muy profundo. Pero estamos hablando de corazón roto, de una separación, ponele una falla de amor. Todo lo que es corazón roto. Una falla de amor. No, no, no. Puede ser... No de un paro cardíaco, boluda. De un paro cardiorrespiratorio. No, puede ser, no sé. ¿Te está yendo mal? ¿No estás consiguiendo laburo? No, puede ser la del raso. La del raso. Claro, proyecto personal que fracasó. Corazón roto como concepto de algo que vos querías y habías proyectado. Un fracaso, entre comillas. Y no funcionó. Exacto. Fracaso fuerte porque una persona que se proyecta a presidente que en las pasos le saquen 10 puntos, obviamente es un fracaso fuerte. Sí, sacar el doble de Grabois. Él mismo lo dijo. Es un golpe fuerte. Perfecto. Él dijo que ni siquiera tenía plan B. Claro, claro que no... Ese es el tema. Sentir el fracaso tan fuerte porque no tenés otra opción. Por eso. Exacto, claro. Eso. Frente a eso, ¿qué? ¿Vos estabas por decir algo? Si no lo digo yo. Ah, perfecto. Solo estaba consultando cuál era el nivel de corazón roto. Yo lo que creo es, yo creo que hay que hundirse mucho, no en mucho tiempo. O sea, es verdad que eso uno no lo gestiona, pero en algún momento hay que empezar a crear barreras para salir. Porque, aparte uno es muy indigno con el corazón roto, ¿viste? Como que no tenés registro de la dignidad. Y no te parece mal, eso es lo terrible, no te parece mal ser tan indigno. No te importa nada. No te jode, no te parece raro. No hay amor propio, no hay más barrera de amor propio, no hay. Nada, nada. Y es como que decís, está bien, está bien, el mundo entiende que uno está así. Y el mundo no lo entiende. No, el mundo no lo entiende. El mundo no lo entiende. Yo, en mí es un peligro entregarme un poquito a eso. ¿Por qué? Porque no sé decir basta. ¿Al momento ese? Al corazón roto. No sé decirme basta. No sé decirme basta hasta acá. Si estás bien es porque supiste decir basta. Claro. O en algún momento supiste frenar. O porque, bueno, tuve un buen equipo atrás, un buen psicólogo, un buen psiquiatra, un buen arred. Ah, está hecha mierda. Muy frágil, muy frágil, boludo. Muy frágil. Pero si no, si lo tengo que hacer sola, como decir, bueno, me bajoneo un poquito y después sigo, no puedo. Se me complica mucho. Es que yo creo que un poquito hay que bajonearse. Si no, si te queda todo tapado, vuelve después en cualquier circunstancia. No, eso sin dudas. Por eso yo prefiero como, bueno, si llegás un poquito al fondo. Pero ¿cómo sabés que es hasta acá? Y después de haberlo pasado un par de veces, sabés que es hasta ahí. A mí un amigo me dijo, vos no te merecés esto. Directamente. ¿Y? Amo esos amigos. A mí me lo dijo también. Mirá lo que es esta casa. Mirá lo que es algo gordo. ¿Se refería a la casa? Estamos mojando pollo en helado. Con pato al lado y con pato al lado. Mucho, mucha bolsa de los pedidos, viste que vienen unas bolsas de cartón, los pedidos. Mucha bolsa de pedidos. Cuando se acumulan es muy deprimente. Acumulada por la casa y en un momento dijo, no, 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 basta, 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 basta. Se terminó. Es muy feo, boludo, que se te acumulen bolsas. Es muy feo que se te acumula basura. Sí. Claro, claro. Es fuerte. Y es eso. Es muy fuerte, boludo. Letiésa. Cuando Ramiro Ruffini me dé un gran plano, Charlo, tengo un conceptito. ¿Qué conceptito? A ver. Momento Ultra es mi conceptito y es vivir sacando tu mejor mención incluso en esos días, en esos días, porque te sentís con la confianza y comodidad suficiente para hacerlo. Por eso, hoy tenemos consigna de la mano de Lady Soft y son, ¿qué momentos Ultra no dejas hacer por estar indispuesta? No sé si a ustedes les pasa. A ver. A mí me pasa muchísimo. Así que invitamos a nuestras oyentes a mandarnos un audio y hacemos un poquito de charla entre todos. Comentamos nuestros momentos Ultra. Se pueden ganar este hermoso kit. ¿Lo puedo mostrar? ¿Vos qué momento Ultra no dejas de hacer? Adoración. Esto lo bien que te va a quedar, ¿se lo puedo poner ahí al? Uf, buenísimo. Te lo pido. Y pará, y doblátelo así. Ok. Buenísimo. Así. Ah, che. Eh, weu, weu, weu. ¿Así? Sí, adoro. Muy Don Ramón. ¡Ay, amo! Bueno, pará. Che, hay un montón de cosas copadas. Hay auriculares. Golosinas, cuadernos. Parlantito. Botella. O sea, acá, uuuh, no, no puedo contar lo que hay adentro. Posta, manden sus audios. ¿Puedes decir el teléfono a ellos? 11-22-44-6-5-4-2. Mandan los audios. Tú soy locutor. De momento Ultra. Son mi Marcela Feudale. Es más, tenés que decir, manden sus audios a... Voy de nuevo. Manden sus audios a... 11-22-44-6-5-4-2. Gracias, eh, y nos pueden contar su momento Ultra que no dejan de hacer por estar indispuesto. Lady Soft. Vamos con audio. Hola, increíbles. ¿Cómo va? Bueno, yo hace un tiempo me estaba entrenando para correr una carrera de 8 kilómetros. ¿Por qué? Venía bien, venía bien, entrenando todos los días, preparándome. Y el día anterior, ¿pueden creer que el día anterior a la carrera me viene? Y dije, no, ¿cómo voy a salir a correr? Una maratón indispuesta. Y lo hice, y terminé la carrera, y la recontra y disfruté. Ay, re. A mí me pasa con venir a trabajar. No, bueno. No aplica. No aplica. No, bueno, pero a ustedes por qué no les pasa de menstruar. Pero a mí sí. Y uno se tiene que enfrentar a eso, ¿no es cierto, Juli? Sí, totalmente. A mí me pasó hace dos semanas. Tenía un recital. Quería ir y estaba muy mal. Qué cerda sola. Pero agarré, tomé coraje y lo hice igual. Y fue una gran noche. Pero la pasaste bien. Una gran noche. Muy bien, fue un gran momento. ¿Y terminaste durmiendo acompañada? No. ¿De un mago? ¡Ay, se fuso color! Mirá, mirá como la vi. Jansen son. Mirá como la vi, porque es como un recital, tenía ganas de ir. Sí, es que es Tadirri. Es obvio que no era solo el recital o no. Ey, grudas. Mirá la cara, mirá la cara. Somos solo nosotras. Te estás poniendo muy colorada hoy. Pero me están incomodando. No, antes te incomodaste sola. Le dijiste a Homero yo antes que Oquiato. Pero traté de hacerle un halago para no pegarle todo el día. ¿Y cómo te pusiste colorada vos sola? Y bueno. Qué fuerte. En realidad, en realidad. ¿Y cómo estuvo? ¿Estuvo bien la dormida? Estuvo muy bien. Momento ultra. Fue un momento, te iba a decir, fue un momento ultra. La ultra, lo ultra cucharieron, ¿no? Eh, weu, weu, weu. Un ultra momentazo. Un ultra momentazo, ¿no? ¿Tenemos más audios? Tenemos más audios. ¿Repetiste? Repetiste. Hola chicos, buen día. Bueno, la típica. Tenía una entrevista de trabajo que era como muy importante. Y me había venido la noche anterior. Y los primeros días son fatales. Dolor de ovarios. Mal. Pero bueno, finalmente fui. Y quedé, por suerte, en el laburo. Pero hay que remontar los primeros días. Besos a todos. Una más. Los dos primeros. Increíble. Mi nombre es Florencia de Corrientes. Y mi mantra ultra es que me puedo estar muriendo. Pero siempre, siempre me pasa que me ven en los torneos. Cuando tengo que jugar al volei. Siempre me ven en los torneos, ¿no? No hay forma de que no me llegue un fin de semana que tengo torneos. ¿Una más? Hola chicos, a mí me pasó que me vino el día de mi cumpleaños de 15. Ah. Y al principio me lamenté y después dije, ¿sabés qué? Voy indispuesta y todo, total. Sí, sí, se cumple. La vi hace una mamita. Faltaba. Complicado. Faltaba el cumple. Estaban todos los invitados. Ahí. El papá diciendo la concha, la mamá, ¿viste? La habían puesto toda. No, no viene, porque estén dispuestas. Yo no dejo el fulguito ni ahí. No, para mí, bueno, yo no puedo opinar. No se puede opinar del tema. No te puedo ver con ese gorrito. Yo de hecho siento que dejaría todo. Perdón que... Yo también. Admiro mucho que tengan sus momentos ultra. Porque yo diría, no voy al trabajo porque tengo dolores menstruales. A ninguna. No voy a la entrevista de trabajo porque tengo dolores menstruales. No voy, no voy. Y ni siquiera por los dolores. A veces como que decís, bueno, me siento incómodo. Te da cosa o mancharte o bla, 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 bla. Claro. No les puedo andar explicando todo. Porque aunque no parezcan soy señorita. No pareces señorita de ninguna manera. Tenemos que elegir una ganadora. Ay. Dará entrevista de trabajo, para mí. ¿Entrevista de trabajo, Letieza? Entrevista de trabajo. Para mí, entrevista de trabajo... No, vota otra cosa. Bueno, está bien. La que fue a su propio cumpleaños. Ay, sí, es verdad. ¿Cómo se? Es para ir a tu propio cumple de 15. Felicitaciones, reina. Bueno, ha ganado la persona, ¿eh? ¿Pueden ganar las dos? ¿Pueden ganar las dos? Ganaron las dos. Che, yo para la posta. Y no hay otro kit para mí. Que ganen tres, entonces. Lo gestionamos. Son muy buenos kits, realmente. Y me gustó mucho esto. Así que si te sentís cómoda y confiada, puede ser un buen día. ¿Qué te digo? Puede ser un gran día. Y el truco está en usar las toallitas ultra delgadas de Lady Soft para sentirte segura, cómoda y tranquila. Así vas a convertir un momento medio medio en un momento ultra. Lindo. Ah, te encantó. Me encantó. Son muy, muy buena para esto. Soy la nueva Marcela Pordale. Después no podés pegar una pauta con esto y todo. O sea, no. No. Porque te salió bien este PNT y te agarran de figura. Y después los incluyo a ustedes. Repartilo con nosotros, claro. Obvio. Sí, sí. Se las pruebo todo. Me gustaría que te sacaras el gorrito. No, pero me lo voy a bajar así. Ahí. Ahí. Más piluso barro. Ay, te queda muy aliado. A ver, vamos a hacer así. Es aliadísimo. No, es un peli. Es Don Ramón Real. Está aliadísimo. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Hola. Siento que es la música de Nancy esta. Le ponen cortina. Le pusieron la cortina de montaña rusa. Falta Nancy para decir que todo se funciona cuando me ven. ¿No es cierto? Un abrazo con la otra. Hola. Bienvenida Nancy Duplal Studio. Hola. Hola. Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo estás? Arte público tengo. ¿Tenés público? ¿Tenés público que vino a verte? Me gusta mucho la dupla. De público. ¿Esas son lornas? Esas son lornas. ¿Son lornas de Nancy? El N. Y yo ya tengo varias. Vení, acá te acercamos esto. Pero también soy de la generación. ¿Tenés una lorna que sea la fan? Sí, sí. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y tiene una relación larga ya? Tenemos vínculo. Ah, mirá. Tenemos vínculo. Son pibas que, bueno. Si es tu mamá, no cuenta. No se puede hacer esto. Yo también tengo, si no. Es mi vida. Bueno, y te hablamos un vínculo. Porque sí, son muy amorosas, muy amenas. Vienen a casa, los cumpleaños. Traen regalos hermosos. Son muy respetuosas. Mirá. Al principio eran medio desquiciadas y les cortaba el rostro y les decían, locas, no, no. Locuras, no. Locuras, no. Eran muy chiquitas. Vete a tú y Nancy con una tijera. No, no, no. ¿Ves? Eso no. Con un encendedor me hice tu nombre. No, no. No decía eso, pero llegó. En un momento había locuras. Había locuras. Una, contame. Sí. Bueno, qué sé yo. No, no. La puerta de casa, en la esquina. Tocando el tema de la vida, diciéndole, si no sale, me ahorco. Dijo, me hablaba como si no, caras. Pero tuviste que salir a dialogar para calmar las aguas. No, no, en ese momento no. No, no salió. No, no. No salió, Nancy. Chupó huevo. Se quedó mirando por la cámara. Quiero ver, quiero ver. Se quedó mirando por la camarita ahí, diciendo, mira, mira, Pablo, mira. ¿A qué no te animás? Le dijo por timbre. Se va a orcar. No, Pablo sí sufrió así, power, de que se le metan en el reposo de la cara. Pero porque además para eso tienen que seguirte. O sea, para llegar a ese nivel. Exactamente. Hay como una cosa medio de inteligencia. Hay un laburo, claro. Qué vértigo, qué vértigo. No sé, como a mí nunca me pasó con nadie llegar a esa instancia, sí de admirar, pero no eso. Entonces, nunca lo entendí. Es fuerte. Es fuerte, es fuerte. Es fuerte la construcción de un ídolo además de ese tipo. Porque uno en general, bueno, idolatra a alguien en un momento, se siente como enganchado que yo, pero después llega un desencanto. En algún momento pasa algo que lo normalizás el vínculo de nuevo. Sí, 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 sí. Sí, igual como yo tengo algo como medio, medio que presto atención, soy medio empática, ahora fui lográndolo con los años. Soy muy accesible. Soy muy accesible cuando se me acerca. Aprendí, ¿eh? Porque al principio era como un gato mojado, no se me acerca. Odio a todo el mundo. Ahora sí, era un poco nerviosa. Al estar un poco más empática con el otro, siempre genero un vínculo, aunque sea ese momento, se genera un vínculo. Entonces, a veces, bueno, te quieren un poco de más. Yo lo he visto, yo lo he visto. Bueno, vos y yo tuvimos un vínculo. Ay, no, chuchicos, yo tengo vínculos con todas las personas que se sienten a caldar. Realmente es impresionante. Bueno, igual yo soy mucho más grande que Leti, entonces nuestro vínculo fue especial. Ay, sí. ¿Por qué? ¿Sabés que le dice lo mismo a todas las que vienen? Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Pero yo como a ella, no. Yo no le digo, ay, mi amor. Decíle, tía, el micrófono. Mi corazón. Tía. Bueno, sí, qué sé yo. ¿Alví en ella alguna vulnerabilidad? ¿Alguna? ¿Alguna? Estaba tirando para abajo en esa época. Ah, Leti está siempre igual, entonces. Flechita para abajo. No, fue en la misma época, porque el otro día Carla lo contó. Y fue en la misma época. Fue en la misma época. Cada actriz que viene cuenta lo mismo. Pero fue el mismo año, no es que todos los años me pegó una mujer. Es un solo año que conociste a todas las actrices de Argentina, no entiendo. Trabajé con las mejores actrices ese año. Estaba re dark ese año. Sí, ese año estaba oscura, estaba por los pisos. Estaba muy oscura. Estaba oscura, estaba por los pisos, estaba sensible. Estaba demandante. Una nota sobre mí. Qué lindo, demandante. Qué lindo que lo pudiste gestionar y que nadie lo notó. No sé, me... Me babié toda de los nervios, mirá. Yo lo noté, pero no me importó. Igual me acerqué y encontré en ella... Mirá, la se pone color de la idiota. Es canceriana. No sé, encontré en ella a alguien en quien confiar mucho. Tomá. Alguien a quien, no sé, maternar también de alguna manera. Yo en general donde voy siempre tengo ciertas maternidades. Sí. Con gente de distinta edad. Entonces con ella, bueno, se dio un poco todo. Qué lindo. Ella también me ayudó mucho. Sabés que nuestro productor, Luca Friedman, estaba buscando un hijo. ¿Qué consejo le podrías dar para...? Que no lo busque más. Bien. No lo tengas. Bien. Qué lindo. No, no, no. Qué sé yo. Yo venía pensando un poco eso en la decisión de tener hijos y de traerlos acá. ¿Ahora? No, no, no. ¿Estás pensando acá a Olga o al mundo? De traerlos al mundo. Estoy pensando en tener otro hijo. No, ni en pedo. Yo hubiera tenido varios, ¿eh? Tuviste varios. Sí, hubiera. Bueno, pero hubiera tenido varios más. Sí, soy loca. Si uno más hubiera tenido... Más de tres, ya es un número. Sí, más de tres es una locura. Pero tengo una energía que... Es que sí. Bien, es bien para eso. Igual ahora, ya estoy un poco cansada. O sea, si me dicen, más voy a tener un hijo, les voy a decir, no, un nieto, ahora no. Porque no estoy dispuesta. Ay, no, pero vos ves a los hijos de ella y son relajados. Pero me interesa algo del tema hijos porque siento que los hijos es algo que todos tenemos intriga de cómo es la experiencia, el vínculo amoroso con los hijos. Pero todos los padres que conozco... Te dicen no lo tengas. Claro, te dicen no lo tengas. No vengas. Yo estoy acá y no vengas. Sí, tal cual, tal cual. Ese le tenés que brindar mucho y mejor, lo mejor, porque estás formando una persona. Y ya que la traes a este mundo de mierda que está totalmente detonado y desquiciado... ¿Qué opinás sobre el mundo? No nos quedó claro. Este mundo de mierda totalmente desquiciado y detonado. De hecho, Larry está muy detonado y desquiciado. Uy, Larry, estábamos con las tres semanas de la reta después del lecoso ahí. Uy, cómo estaba. Estábamos con la reta hoy en día. Mojando patita de pollo en helado. Hablando con un balón. Pobrecito. Cuando la play online contra un pendejo de once diciendo, tomá, pendejo, mierda. Puedo, puta. Perdiendo, perdiendo por tres. ¡Puedo, puta! Cuando sea presidente te hubiera buscado, pendejo. Preso por ganarle al FIFA. Entonces estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Que este mundo está un poco desquiciado y la política es un terreno minado. Ya está de explosiones y de todo, ¿no? Sí. Y hay que darle mucho a un hijo de Cis en este mundo. Y hay que darle cosas buenas. Estás formando a alguien. Mejor tirarlo como para que esté capacitado para enfrentar esto sin que lo detone y que lo atraviese, ¿no? Y trate de ser feliz. Pero, sin embargo, digamos, no siento que es una persona que detuvo su carrera por sus hijos. Sí. Pero sí hay postergación en los hijos. Yo dije mucho más, ¿no? Que sí, ¿eh? Ah, sí. Muchísimas más, ¿no? Que sí. Pero igual, de todas maneras, tengo una carrera súper fértil. Claro. Porque tuve estrella. Y tres hijos. Y tres hijos. Claro. Pero bueno, cada uno fue... El más grande por ahí fue como una devoción, decisión muy profunda de ser mamá. El primero. Sí. Quería ser mamá. Quería ser mamá a toda costa, así que un poco fue como un juguete. Nosotros los vas pensando un poco. ¿A qué edad tuviste, Alucá? No, a los 30. Ah, ¿reve? Pensé que es mucho más chica. Se puede ser más chica. Porque yo parezco más chica. Pareces más chica. ¡Por favor! ¡Claro! Entonces, sí. Igual, igual estaba absolutamente muy... No, igual a los 30 yo ya, hoy en día con un poco de un año. Claro. Me quiero morir. Sí, nada. Me quiero morir. ¿Se puede después pedirle la plata que vos perdiste, los contratos que perdiste por cada hijo, decirle, ¿vos me debés esto? No. O sea, lo dolarizás y le decís, mirá, yo rechacé por tu embarazo, yo rechacé estos tres contratos y estas dos publicidades. Me lo merecería. ¿Vos me debés esto? Ese es total. ¿O no? Sí, debería. ¿Debería? Sí, deberíamos. Deberíamos, pero bueno, ellos tampoco pidieron. No es que digan, dale, ven y tráeme al mundo. Claro, ¿qué responsabilidad tienen los chicos? Pobre Pid, ni una, ni una, ni una. Nada. Ni una. Ni de cómo los formamos, ni de cómo van creciendo, nada. Leti nos decía que sos una persona muy interesante para hablar de lo siguiente. ¿De quién? De las relaciones amorosas. De las relaciones amorosas. Este es un programa que habla mucho de relaciones amorosas, que es algo que no habla nadie en ningún otro streaming y es algo que trajimos nosotros por primera vez al diálogo público de la Argentina. Nadie nunca habló de amor en un medio. Nunca. Nosotros hablamos mucho de todo, de relación abierta, de relación no abierta, de infidelidad, no infidelidad. Eyal defiende mucho la infidelidad. Yo no defiendo mucho la infidelidad. ¿Quién? Eyal. Eyal defiende muchísimo la infidelidad. Y Nati, que hoy no está porque está enferma. No está nada. Nati y yo estamos contra Eyal. Nati defiende la fidelidad. La fidelidad. Y vos sos de pareja abierta. No. No, Leti, ¿qué vas a hacer de pareja abierta? Vos sos de trieja. No. Dale. Vamos a trieja con el home. No, porque home está enamorado. No, no está enamorado, pero a home le gusta a mi novia un poco. Es muy linda la novia de Leti. Ah, sí. No la conozco. Nadie la conoce. No la conozca. Nadie la conoce porque la tiene en el mismo container que Luis. Es la máscara. Parecita. No las muestra, no las comparte. Solo mostró un par de fotos. Todos nos enamoramos y dijo, mirá lo que me estoy comiendo con esa voz. Muy bien. Es lo de siempre. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno. Mira, yo soy de pareja estable. Ella es de pareja estable. Bueno, yo también. Sí. Pero, ¿y nunca pensaron en tener una pareja abierta, por ejemplo? Se habla todo. Se habla todo. Se expone todo. Todo se pone en la mesa. Me muero. ¿Cómo es el diálogo? Me mato. Y se conversa. Che, ¿qué onda esto de la pareja abierta? Nosotros somos muchos años. Son muchos años y ya casi llegando a la ancianidad. Si bien todavía... No, tenemos, no, tenemos... Todavía somos... Tiene un fuego eso. Todavía tenemos falla. Estamos vigentes. Estamos vigentes. Estamos vigentes. Pero están cerca de la edad orgía y brandy en la mano, ¿no? Orgía y whiskycito, ¿no? Ya no nos daría tanto el lomo. Claro. Pero la caminás. La caminás. Sí, sí, bueno. Hay un momento que la orgía se camina. Sí, sí. No se coge, se ve. Vos la paseás. Se recorre. Vos ponés la casa y el ambiente y la caminás. O te podés dormir un ratito. Claro. Te podés dormir. Tranquila. Sí, te dormís un ratito. Bueno, ¿qué querés saber? Quiero saber cómo fue el diálogo. Bueno, sin darte demasiados detalles, se habla, se investiga, a ver, se averigua. Se pone de manifiesto para ver qué circula entre los dos. ¿Se ejecuta o no se ejecuta? Eso no te lo voy a decir. Ah, bueno. Eso sí. No, no, somos nosotros de otra era. No, no se ejecuta. Pero sí se pone. Pero conceptualmente, sin ejecutarlo. Se charla de algo para los que no están listos. Claro. Se charla de algo para decir, no estamos listos para esto. Pero no importa porque activa. Claro, claro. Sí, activa, activa. ¿Cuál es tu postura con la relación abierta sin ejecutarla, digamos? No, a mí me parece bárbaro. Eso. A mí me parece un golazo. No para mí. No, no, no para mí. Claro, claro. Para Leti, ¿entendés? Entonces, sí estoy de acuerdo con la libertad absoluta en la pareja, que es algo que hay que, bueno, que educar y como que poner como batalla principal, como objetivo principal. La libertad por sobre todas las cosas. La libertad de poder decir que te gusta, que te gusta. Claro, como que la libertad quizás no va de la mano de culiar con cualquiera. No, no. Sí la libertad de decir, che, quiero culiar con cualquiera. O sea, la libertad de culiar con cualquiera, pero hay un montón de libertades en el medio. Total. Hasta ahí. La libertad de ser, la libertad de ser. Porque si el otro quiere culiar con cualquiera, a mí me encantaría que me lo digan. No que ande por atrás. Pero preferís que te lo digan. Y justificar la infidelidad me parece una pelotudez en nombre de jadales. Gracias, boludo. Pero además pasa algo de... No, decímelo, digámoslo. No, pero yo lo que tengo como postura con la infidelidad es... No es que yo soy pro-infidelidad. Sí, sos pro-infidelidad. Bueno, soy pro-infidelidad. ¿Tenés pareja? Infiel. Bien. No, yo lo que creo es que... No, porque le fue infiel. No, no, no. ¿A quién? Se atrapa. No, no, no. Sí. Cerdo. Puerco. Yo lo que digo es que la infidelidad es un fenómeno demasiado común en las parejas para condenarlo como se lo condena. Sí, se lo condena para... Es absolutamente condenable por lo que produce. Produce la muerte. Hay gente que... ¿Realmente produce tanto? Sí, hay gente que queda desbastada, que no se recupera nunca y que igual siguen. Yo creo que tiene... La infidelidad es una sensación. Para mí tiene un aura de muerte que hace, que produce como un impacto muy grande en la pareja, pero para mí las parejas viven y perdonan cosas peores que una infidelidad. Totalmente, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero que produce lo que produce es real. ¿Por qué? Porque estamos desestabilizados emocionalmente, probablemente. Por algo cultural, también probablemente. Sí, el ego. Se destroza. Claro. Mucho ego. Te da un lugar donde no estamos preparados, me parece, por lo que produce. Yo veo cómo impactan la gente. Y veo generaciones que han aceptado infidelidades y siguen juntas por el hecho de estar juntas. Y esa cruz nunca se la olvida, nunca se les va del cuerpo. Pero estoy de acuerdo con vos, sí. Hay cosas mucho peores. Esa es mi postura con la infidelidad y acá me liquidan por ese motivo. No, es que vos tenés también otras posturas, como que hay que cogerse a los amigos. Por favor. ¿Vos estás en contra de cogerse a los amigos? Yo también. Pero los amigos son amigos. ¿Qué sé yo? Yo no me cojo a mis amigos, pero son mis amigas. O sea, no soy como Ial. Tienen sus límites. Tengo mis límites. De mi vida, muy bien. Se pone un límite. Ay, amo que te diga mi vida. Mi vida. Merecito. Merecito. Es que su mi vida es como tu pobreza. Merecita, te quiero que sí te va. Yo lo que digo es que está bien que te calienten tus amigos. ¿Qué sé yo? No sé, no vale todo. No somos animales. No, no, para, animales. Es muy fuerte. Bueno, pero es verdad. ¿Cómo no somos animales? ¿Vos te vas a coger a todo el mundo instintivamente? No, no, no. Te puedes coger a todo el mundo, pero no da. Yo no digo que ejecutás. Yo no digo que ejecutás. Pero que sí que te ratonó eso. Yo lo que digo es que... Claro, sí. Es un horror. Yo lo que digo es que alguien que querés no debería estar vetado de que te caliente. Claro, porque siempre viene separado, ¿no? Claro. Porque uno termina dejándole la calentura. Que es algo... El dueño del canal. Es el dueño del canal. Es el dueño del canal. Viene acá a ver qué estamos hablando. Está todo atrasado. Está todo atrasado los sueldos. Todos los proveedores. Tiene un quilombo bárbaro porque pusieron de ciego al perrito ese. Claro, mi vida. Y solo camina por el lugar y caga y mea. Sí. Quilombo bárbaro. Ladra. Sí. Ay, Dios. Ay, ¿en qué estaba? En que lo que digo es que si la calentura le queda solo a los desconocidos, la calentura es algo muy valioso. Sí. Es algo muy lindo de vivir. Sí. Me parece injusto que le pertenezca solo a los desconocidos. No, ustedes pueden calentar conocidos también, pero amigos. Ah, amigos. ¿Vos cuándo pasás más tiempo con alguien? Sí. Yo tengo un amigo varón. Mi mejor amigo varón, 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 que es heterosexual. No sé. ¿De cuántas veces culiaron? No. No. ¿Cuál fue la última vez que culiaron ustedes? No, nunca. ¿Qué? Nunca antes de cuándo. Se re sorprendía. ¿Son amigos todavía? Sí, somos amigos. Preguntémosle a él cuántas veces quiso culiar. Bueno, eso no lo sé. No, no creo. Ah, o sea que sabés que lo quiso. No, no, no. No mandrake. No hay forma de mantener una amistad. No, yo lo que digo es, no hay que ejecutarlo, no hay que legalizarlo. Podés poner límites. Sí. A mí me parece mal que uno, a alguien que quiere, que genera un vínculo, se le prohíba el efecto calentura sin ejecutarlo. Porque entendés que después hay vínculos y que eso genera otros problemas. No, no, prohibir nunca. Porque lo que prohibís genera más deseo. Bueno. Bueno, depende de qué cordón de amigo digas vos. Primer cordón. Primer cordón. Primer cordón. ¿Por amigo? No, ya te vas a la mierda, te vas a la mierda. Bueno, ¿ustedes podrían convivir con el hecho de cogerte a tu mejor amiga y después seguir y que ella tenga un novio y alguna familia? Sí. Sí, podrían. Bueno, yo pude. Está bien, qué sé yo, pero bueno. Eso es porque ella te frenzoneó a vos. No, no, no. No, no. Eso es otra cosa. Sí, sí, sí. Eso es otro fenómeno. Que acá cacharramos. Cogimos y después me frenzoneó. ¿Qué es eso? Que me puso en la friendzone. Mmm, mi amor. Que se me pasé toda la vida igual. Ay, pobrecito. Tengo un cuatro ambiente en la friendzone yo. Tengo una casa con pileta ya. Bueno, no ves elegís mal. ¿Pero te dolió? No, no, no. Hablando en serio, lo que a mí me pasa es, hay una cosa de, somos amigos, entonces se entiende que no vamos a coger, está todo bien, pero tampoco hagamos la de acostarnos en la cama y nos hacemos mimito en el pelo. No, claro, claro. Porque ahí ya, ahí sí. Eso no, eso no. Esa que se acuesta en la cama conmigo, me hace un mimito en el pelo, ya está para el sexo. Te está pidiendo, ¿no? Está para esos dos minutitos de gloria. Eso es 120 segundos. Para que pongo Barry White, se pone Barry White, gira la cama, nena. Baja la bola de boliche. Un espanto. Sos un estúpido. Tengo en Donald Trump que tira lubricante en la boca. Qué asco, hermano. Ay, Dios. Qué asco, por favor. Con razón lo pusieron en la friendzone. Imagínate. Encoge nunca. Ay, Dios, qué difícil enfrentaré. Nunca generó al interior de la pareja. Yo tengo una hipótesis que es, es mentira que los actores dividen lo que pasa en la actuación de lo que pasa en la vida real. Para vos es mentira. Para mí es mentira. Qué lindo tema, doctor. Bueno. Es verdad. Qué lindo tema, doctor. ¿Cómo te lo puedo refutar? No sé. De ninguna manera, si yo te digo, puede, puede hacerse. Se puede dividir. Sí, claro. No te genera nada. Mentira. Nunca generó un problema al interior de la pareja que estuvieron, estaban viendo un capítulo. Sí, de verla. ¿Resistiré? La visión es bastante. Yo preferiría no mirarlo. Yo preferiría no verla. ¿Cómo veías resistiré puntualmente? Que se comían la cara directamente. Había momentos en donde toda la cara de Celeste entraba en la boca. Sí, aparte la cara de Celeste era la boca. Hablo de Charly. Que te chapa, te chapa las cejas, digamos. Te chapa todo. Celeste salía con el flequillo peinado para arriba así después. Chapaban y Celeste salía con todo el pelo así como un helado a McDonald's. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo vivías eso? Perdoname. No. ¿A dónde te trajiste? ¿A dónde te traje? No, igual lo quiero, mi amor. Escuchame. Bueno, fue todo un desafío. Fue en el primer momento de la pareja, aparte. Ah, ahí empezamos y yo embarazada de more. ¿Podemos ver una escenita? ¿Embarazada? ¡Ah! No, no le hagas eso. No, bueno, pero ya pasaron 20 años. ¿Embarazada encima? ¿Embarazada de more? Ay, no, me quiero morir. Por suerte cero linda, Celeste, además. No, Celeste en su mejor momento. Bueno, siempre es hermosa. ¿Cómo lo que era? ¿Cómo lo que era? No, boludo, porque estaba, vos decís, Celeste en su mejor momento y lo que estaba ella. Es verdad, es verdad. Pero hay embarazo lindo, hay embarazo hegemónico y embarazo no hegemónico. Ay, Dios. Hay gente que se pone muy bella y hay mujer embarazada en crisis, nerviosa, con los pelos todos despeinados y con una media de cada color y con un pucho en la mano, que no le importa nada, ¿entendés? Que está mal, está en crisis. No, no, fue un muy buen momento para tomarlo como un desafío y consolidarse y ver lo que él, cómo él encaraba este tipo de cosas. ¿Y cómo la encaró? No, era un tipo que desde el primer momento no me permitió hacerle mucho escándalo. Claro, a Celeste vimos cómo la encaró, pero con vos, digamos, ¿cómo fue? Porquería. Basura. No, vos podés preguntarle a Celeste qué opina de Pablo en ese momento y para mí eso ya es la opinión más fuerte que pueda haber. Yo te puedo decir, mi experiencia fue un tipo que vino con claridad a decir, mi compromiso es serio con vos y con el laburo. Ok. No, hecha mucho. Yo no soy así por ahí como sos vos, me dijo. Opa. Sí, obvio. Opa. Obvio yo. Opa. Gracias a Dios he crecido hasta él. He modificado muchísimo más. ¿Refiriéndose a qué? A un montón de cosas, a la forma de vivir, la mirada de las cosas. Yo era mucho más, no sé cómo explicarlo. Me daba mucha culpa, todo, mucho miedo, todo. Me daba miedo al éxito. Ajá. Siempre le tuve como mucho, mucho bronca al éxito. Era culpa, ¿no? Yo venía de una familia clase media-baja, todo lo que la fama te da, el cambio que eso produce en tu vida, en tu situación monetaria. De repente empecé a tener cosas materiales, auto, departamento, qué sé yo. Que te vaya mejor que a otra persona de tu familia. Que a mi hermano, que a mi papá. Así que estuve muchos años como peleándome con eso. Hasta que, bueno, empecé a armar mi familia, me empecé a armar yo. Encontré un hombre con el que coincidimos en un montón de cosas, que era lo que yo quería, una peja. Pero ¿y cómo reformas tu postura del éxito o de vivir bien, el vivir bien? Qué sé yo, conectándome un poco más conmigo, entendiendo que todo lo que fui consiguiendo fue bien. Te lo ganaste. Te lo gané bien. Tuve estrella, tuve mucha estrella. La estrella me trajo privilegios. Nunca me excedí en nada malo. En no gozar por ahí, en no disfrutar de las cosas. ¿Quedan vínculos en el camino cuando uno se va volviendo más exitoso? Un montón. Un montón. Y después cuando empezás el proceso de volver a vos y, bueno, encontrarte y dejar de tener culpa, que si sos, vínculos ya no estás y por ahí ya no los elegís más. Y es como, sigue siendo un dolor, ¿viste? Es un duelo dejar vínculos en el camino. Es un duelo dejar vínculos, sí, sí, sí. ¿Tuviste alguna vez una conversación con alguien que legalizaron esta lejanía o no? Sí, sí. ¿Cómo? Soy de conversar en general. Claro, como de alguno de estos vínculos. Nos alejamos porque... Claro, eso. Sí, sí. Es difícil de explicar. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo es esa...? Y es difícil de explicar porque uno está en el lugar privilegiado, uno está en ese lugar donde las luces te alumbran y sos una estrella. ¿Y te lo reclamaba desde ahí? ¿Vos te convertiste en...? Al principio siempre es desde ahí. Claro. Siempre es, ay, te desconozco, ¿qué te pasa? Y vos decís, yo no cambié. Y por ahí cambiaste. Claro, claro, es que sí. Y por ahí cambiás porque es muy fuerte. Y sobre todo a mí que me pasó un día para el otro. Claro. Yo de San Martín, me tomaba el 127, no sé yo, me iba hasta Lima a grabar y bueno, y la vida empezó a cambiar aceleradamente. Entonces fue como un cachetazo. Por eso Resistiré también llega en ese momento donde... Oh, I wanna get down with my baby. Siendo pareja. Y nosotros nos conocimos siempre. Y está buscando el control para apagar por todos lados, para apagar la tele. ¡Apaga esa mierda! ¡Apaga esa mierda! Es enchufando, bajando la térmica. En un bombachón rosa ahí, toda con una musculosa, toda cochivada. ¡Apá! ¡Apá eso! ¡Sácame eso! ¡Apá! Pablo se tiene que fumar. Hay chapes de... Besazos de esta mujer. ¿Cómo? ¿Y hay diálogo invertido? Sí. ¿Hay diálogo invertido? ¿En qué sentido? Claro, ¿él te hizo alguna vez un planteo o vos tuviste que...? Sí, sí, es difícil. La imagen es difícil. Yo me mato. A mí me da la sensación... Yo antes prefiero morir. Yo antes de estar con una actriz muero. Sí, claro, claro. Es difícil. Es un miedo tremendo. ¿Vos no te da miedo? Me da miedo. A mí me da miedo. Me da miedo. Yo no soy pro ver. Pero en realidad es más por ver. Yo no soy pro ver. Ver es mucho. Si no lo ves... ¿Ves que de repente son re conservadores? Sí. No, no, no. Yo por lo menos lo asumo. Lo admito. No, yo creo que uno está bien. Ver si estoy yo en la habitación. Con una mano. Con una mano. Con una mano. Con una bata roja. No, horrible. Horrible. Muy feo. Con Larry. Con la reta deprimida al lado. Los dos mirando ahí. Acariciále un poco con la espalda. Y Pato. Y Pato echa pelota. Acariciále el pelo. Qué feo, Dios. Qué asco. Parecita. Bueno, no saldrías con una actriz. Yo lo que... No, yo saldría con una actriz sin ningún problema. Yo creo que está bien tener un horizonte que uno puede plantear en la pareja, pero que no hace falta exponerse a cosas que te causan dolor. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero yo elegí un actor y era galán. Era muy galán. Muy galán de... Vos también, vos también. Sí, los dos. Vos también, vos también. Yo es distinto. Nunca fui yo una celebridad. Ni la mejor vestida del partidista. No, pero sí. Pero sí. La protagonista. Sí, sí, sí. Por otro lado, sí. Como esa estrella linda que me acompañó. Pero bueno, nunca fui un sex symbol. En ese momento me acuerdo que había tapas de revistas. No sé, Luciana Salazar diciendo a Miguel Ocá, ¿cómo era Pablo Charis? Sí. Desnuda. O actrices también, como Mismos en este Cid o Cluster Boyer. Ese tipo de actrices que eran muy bellas, además de protagonistas. Sí, sí, sí. No, fue un sacudón lindo para, no sé, aceptarlo y tomarlo para bien, aprender. Claro, ¿se convierte en un momento en algo bueno o es solo padecimiento? No, no. Es padecimiento y creo que el 20% de las personas lo vemos como una posibilidad para, bueno, para modificar las mierdas que uno tiene. Es que también es eso, ¿viste? Uno termina por modificar sus mierdas en esas situaciones que tal vez no son deseables, pero no existe cambiar algo de uno sin que pase nada. Sí, estando todo bien, exacto. Sí, a veces hay que tocar fondo y está bueno. Y bueno, no todos se animan. Bueno, recién estábamos hablando de eso. Cuando vos tocás fondo, ¿hasta dónde te hundís? ¿Todo o menos? No, no, todo, todo, todo. Todo. Por mis características. Dorito. ¿La reta? La reta. ¿Qué nombre de Doritos? Sí, Larry. Full Larry. Full Larry. ¿Cuántos paquetes más o menos de Nax por día? Barba y Dorito. Bueno, pero cada vez menos. ¿Le crece la barba a Nax? No, 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 no llego, no llego, no llego, ahora tengo mi voz interior ya, bip, bip, me prende la alarma. ¿Y qué haces cuando estás hundida en la depresión de Larry? No, dejo, 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 me dejo, me dejo estar así y en un momento empiezo, tengo ya las herramientas como para. Claro. No, no, no. ¿Pero hay actividades de la depresión? ¿Como comer patita de pollo con helado? No, no, pero sí mover un poco, salir de, yo suelo cuando me deprimo. Pero obligarte a salir. O la música, la música me ayuda mucho. La música sí, en cualquier momento, en cualquier instancia, en el baño, en todos lados me pongo como para levantarme también. Qué lindo. Topa se ponía para. Esa topa, me pongo topa. Estaba re loca en realidad, estaba bañando ahí con topa, puesta y decía, uy Nancy, buscá ayuda profesional. Está cero en una, viste. Pero teniendo hijos es diferente, o sea, pienso que debe ser diferente. Uno no se puede entregar a ver cuándo le pone garra a la vida. Sí, pero te pasa también a veces. Sí, pero tenés a alguien por quien levantarte mínimamente. Sí, exacto, exacto. Con respecto a hijos, hijas, porque vos sos una persona que está muy comprometida con la actualidad, con el feminismo. ¿Cómo es tener una generación de chicos más chicos a la hora de hablar esos temas? Genial, genial. Te sacan el trapo, te acomodan. Cuando son más chicos es más difícil, pero una vez que pisan la adolescencia, con la efervescencia, mi hija en el 2018 tenía 15, que fue cuando empezaron todo el movimiento feminista y la pelea por el aborto. Volaban las sillas en el colegio. Estaban con una efervescencia que era... ¿Alguna vez te hizo sentir medio como... La quería matar. Eso. Sí, la quería matar. ¿Cómo? ¿Por qué? Eso. La quería matar, pero bueno, pero fue... Ahí te pones topa y te vas a bañar. Ahí me pongo topa, no, 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 no. Qué sé yo, escucho, los escucho, los escucho mucho, la verdad. Me han cambiado conceptos de vida o de pensamientos que yo tenía arraigados muy fuertes. Y bueno, tuve yo la capacidad como para tomarlos a ellos como que me marquen algunas cosas, ¿viste? Como que, digamos, alguna discusión así bisagra que tuviste. Cualquier cosa. Un día me dijo que yo era matapunto. ¿Qué? Bueno. ¡No! ¡Qué concepto! ¿Qué? ¿Morena te lo dijo? ¡Qué concepto! ¡Uh! Porque se armó, se armó la, la, el debate que está bueno ponerlo... Mamá sos mataputo, te dijo. No, sí, claro, me dijo... Qué fuerte que lo metas en una conversación. Yo le digo que ahí te salen todos mis amigos a un gran... No sabía ni que existía el concepto. Sí, sí, claro. Sos demasiado heterosexual, Eyal. Dios, aunque te pongas ese gorrito rosa, sos muy heterosexual. Bueno, Eyal, te quiero. Te quiero. Te dejo, te quiero. Te quiero. Sí, es que ella es preciosa. Obvio. Y él entendió te quiero culear porque es muy heterosexual. No, no. Él entiende. No, porque no somos amigos todavía. Él entiende más allá. Y cuando sale de acá te manda el de Nati. Gracias por venir. Cerdo. Bueno, ahora te voy a escribir. Bueno, si quieren el debate, un día lo abren. Que es la homosexualidad, ¿se nace o se hace? Ah, por eso fue la pelea. Esa fue la discusión. ¿Y cuál era la postura de cada uno? Bueno, es necesario. No, 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 no. No decís soy mataputo. Claro, ah, claro, está bien. ¿Cuál es tu postura más mataputo? Sí, sí. Que no sería una postura mataputo. No sé. Igual no me parece. Bueno, la niña de las dos. Qué sé yo. Yo creo en las crianzas, en las formaciones, en cómo son los vínculos padres e hijos. Yo creo. Porque habría algo de que si la crianza hubiera sido distinta no sería gay. No sé. Claro, claro, claro. Algo así no tan determinante. Claro. Pero algo así. Yo creo que hay cierta tendencia con la que me destrozó, me aniquiló. Lo amo. Me destrozó y me aniquiló. ¿Qué? Y te dio en el piso. Pero aparte sí, aparte tiene mucha capacidad oratoria. Es un tipo que lee permanentemente, tiene una cabeza así. Qué verga eso, ¿no? Cuando te empiezan a ganar en argumentos y decís, yo crié esta mierda para que después discute y me gane. Estabas todo cagado. Estabas todo cagado. Yo te alimenté, pelotudo. Yo te di la teta, andá a dormir. Es el momento que no podés no caer en eso. Que decís, yo te pagué la obra social 16 años. ¿Cómo venís a dar una discusión ahora? Respetuoso, andá a dormir. Sí, te arma eso. Pero cuando te, digamos, te amigás con eso, está bueno. Porque aflojás y estás... Siguiendo el vínculo. Claro, estás abierta. Dale, dale. Decime más, decime más. Y yo me voy transformando en alguien mejor. Con los padres varones es distinto. ¿Por qué? Porque sí. Porque los hombres son un poco más... ¿Mata putos? No. Bueno, entre otras cosas. Los heterosexuales hombres son mucho más rígidos, duros y... ¿No? Como para poder romper esa casca. Claro, ¿cómo se dio esa misma discusión con... Diferente. Hoy viene el padre de la criatura al otro programa. Ah, no te puedo creer. Te lo juro. ¿El padre de la criatura más grande? No, porque el otro supongo que sabrías si Pablo viene al otro programa. No, ellos no se hablan en la semana. O están separados. No hablan. ¿Cuál es la crisis que atormenta a Nancy Dupla y Pablo Charly? ¿Y hace cuánto que no se dirigen la palabra con Pablo Charly? A ver, bueno, ayer tuvo teatro y fue su última función. Así que no lo veo desde ayer a las 6 de la tarde. Un día entero sin hablar. Vamos a ver. ¿Estás contenta de haber pasado 25 horas? ¿Cuatro horas sin verse? No pasaron ni siquiera 24 horas. No pasaron 24 horas. Está bueno, es lindo. Sí, está bueno, está bueno. ¿Crees que es un camino que van a continuar? Pero hace 23 años que estamos juntos. Hemos estado más días sin vernos. Ah, sí, más días sin vernos. Sí, él se fue de viaje. Yo me fui. Más días sin vernos. Una pareja en crisis. Me gusta porque vos no ves esos programas, pero sabés perfectamente los títulos de esos programas. Sí, porque han hablado de mi familia bastante, esos programitas. Hay momentos en los que mamá entra en crisis, y hay que verlos. Y es como... Una familia en llamas. Hoy, en secretos verdaderos, la muerte de Pablo Charri, Nancy Dupla. No dijo nada. No dijo nada al respecto. Esto sí, pará, con 23 años, a veces existe la, aunque sea una fantasía, la proyección, aunque sea fantasiosa, de vivir separados. De la separación. ¿De cómo sería mi vida? Pues 23 años al lado de una persona, imagino que se te cruza la cabeza. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? La soltería, por lo menos. Sí, 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 sí. Se te cruza todo. La verdad que se te cruza todo. Pero en cada crisis, en cada quilombo, en cada desastre que hubo en la pareja, porque pasás por todas, hubo como cierta reformulación, porque hubo mucha conversación en ese momento, y en esa reformulación nos seguíamos como eligiendo. O sea, a mí me seguía gustando estar con él y a él conmigo. ¿Entendés? Sí, igual la oportunidad. Sí. Lo dice otra longeva de pareja. ¿Cómo te gusta tu novia, hermana? ¿Cómo te gusta tu novia? Por favor. ¿Te gusta tu novia más que a mí? Eso es lo que voy a decir. ¿Pero qué tiene que ver con lo que acabo de decir? Que todo para vos es una forma de reafirmar la pareja. No, igual, no quiero hablar de generalidades. A mí me pasa eso. A mí después de tantos años me sigue gustando. Ay, qué hermano. Y a él le sigo gustando yo, creo. Nada, sí. Entonces, bueno, ahí andamos. Cuando no me guste más no estaré, supongo. ¿No? No va a ocurrir. Algún día me voy a separar de Pablo. Dijo Nancy Duplá. Lo pienso todos los días. Le agrega eso. Horecita. Nancy, bueno. No, pará, película. Ah, tenés que hacer cosas. El chivo. Ah, vaya a ver Unicornio. Sí, pero contáme, por favor. Es una película hermosa. La hicimos, viste, a mucho pulmón. Cuatro mujeres dirigidas por Natural Apajó. Ahí en toda la atmósfera de Pompeya, Constitución. Cuatro amigas que se encuentran en el dolor. Y, bueno, y logran dar un pasito hasta estar un poquito mejor. Por en el gomón la están dando. Hay dos horarios. Banquemos al cine argentino. Banquemos al cine argentino. Banquemos al cine argentino que se hace con tanta y tanta, tanta, tanta buena energía y tanto capital humano bueno. ¿Estás contenta de haber hecho la película? Sí, 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 siempre. ¿Lo disfrutaste? Porque, sí, sí, lo disfruté. No hago muchas cosas, viste, voy cada vez menos. Eligiendo. Cada vez quiero hacer menos, sí. ¿No te gusta trabajar? No. Es lo que te amo. A mí tampoco. Y a él tampoco. Trabajar es tan feo. Yo también. Yo también. Eso que hacemos es lo que nos gusta. Obvio, privilegiadísimos. Sí, pero porque nos pagan. Sí. O sea, trabajar es tan feo que nos tienen que pagar para que lo hagamos. Sí, sí. Si no, no lo hacemos. Si no, no lo hacemos. Sí. Eso haciendo algo lindo. Y eso haciendo algo que nos gusta. Terrible. Eso. Nancy, muchísimas gracias por venir. Fue un placer. Me he cambiado un poco. ¿Qué tan mal la pasaste? Sí, todo cambié. Y vos en mí también. Yo cambié todo. ¿La pasaste bien? La pasé muy bien. Qué bueno. Igual la difícil. Para mí hay que preguntar qué tan mal la pasaste. ¿Qué tan mal la pasaste? No, no, no. Las previas a mí son las más difíciles. Igual me lo encontré amiga y estuvimos charlando con Jack, el de la puerta. Ay, con Jack. ¿Ya lo conociste a Jack o lo conocías? No, lo conocí acá. Mirá. Charlamos ahí. ¿Qué tipo Jack, eh? Ah, gran tipo. ¿Cómo levanta en la puerta Jack? Gran presencia. Y se levanta para abrir cada vez. Teléfono para Pablo. Tenemos que entregar el programa. Gracias por venir, Letiésa. Gracias, Nancy, por venir. Me tocaba. Gracias a vos que estabas obligada. Sí. Y nos trajimos a Cristina Fernández Kirchner. Sí, Nati, que estaba con ganas de estar hoy, pero bueno. Sí, que está re triste. Esperemos que mañana esté. ¡Vamos, Nati! Sí, la amamos. No, para Inhiti no puede estar mañana, me parece. No, mañana sí. Ay, no le preguntaste a Nancy lo que le querías preguntar. ¿Qué era? Nos fuimos por las ramas, por la terapia holística y todo lo que estaba. Charlando antes. Otro día, venía otro día. Era muy buena para hablar de eso. Y bueno, otro día. Sí. Gracias, Homero Tyson. Gracias a todos en producción. Vuelve Sofi Morandi a Soñé que volaba. Así que la van a poder ver en un ratito nomás. Y nos vamos y nos vemos mañana. Hasta. ¿Qué puedo ver con eso, Sofi? ¿Por qué se puso? ¿Por qué esa decisión? Decís, sería increíble que mañana vuelvan. ¿Sería increíble que mañana vuelvan? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!